Hola, ¿qué tal? Soy Benjamín Moctezuma y te invito a que nos acompañes de lunes a viernes por www.fresnilloquerido.com y en www.lineazacatecas.com de 10 a 11 de la mañana en Díselo A. Benjamín Moctezuma. Periodismo con la fuerza de la verdad. Arrancamos. Bueno, muy buenos días. El día de hoy pues ya estamos en miércoles, miércoles 5 de junio, iba a decir de mayo, ya estamos en junio. Ya es el mes que debe empezar a llover, don Luis. Don Luis, muy buenos días. Buenos días, buenos días al auditorio. Pero sí, pero no es que no llueve acá. El día que llueve aquí, ya se inundó medio planeta. En otros lugares. Es porque en otros lugares se están muriendo de tanta lluvia. Sí, se están muriendo el día que llueve aquí. Casi siempre sucede. Y bueno, pues el día de hoy, déjenme darle la... también se están conectando por allá en la más fregona. Imelda Rodríguez, Juan Antonio Aro, en la Gruperísima. Y también en, ¿cómo se llama esta otra estación que tienen ellos? Alas de Ángel. Son ya varias estaciones, ahorita se los voy a dar a conocer, pero mientras tanto, don Luis, que me ayude con algunos de los nombres. Y ahorita yo completo los que faltan. Sí, mire, tenemos jerez.com.mx, ya está haciendo enlace, gracias. La Gruperísima. Alas de Ángel, de don Antonio Tobar, Juan Antonio... Juan Antonio de Aro. Juan Antonio Aro. Necesitamos traerlo más seguido. Se me hace que el otro es Tobar, ¿no? Por eso... ¿Por qué traigo tan pegado al... No, pero sí hay un compañero de apellido Tobar. Sí, ¿verdad? Que nos sigue mucho, pero en este caso es Juan Antonio Aro. La más fregona de doña Imelda, a quien le enviamos un saludo. Fresnillo en red. Esto es de... Se llama Jesús Miguel Enríquez. Radio Son Fresnillo. Ahí está en los... Que hoy nos van a acompañar el compañero Eric y la compañera Flores. Que ellos dicen, este, ¿por qué no nos invita a hablar de política? Dice, porque estos nada más nos tienen como locutores y queremos hablar de que hablan de... Bueno, ahí ahorita vamos a ver. Bueno. Hay la idea de que muchos de los que son candidatos, incluso pues hay un video que vamos a ver. Vamos a pasar un rato más. Ajá. De que algunos son... Suena feo la palabra. A mí se me hace, quién sabe qué decirla. Que son ratas. Y entonces traen una propaganda y ya traen un candidato. ¿A quién cree que traen de candidato? No, no, no tengo idea. Y ya hay, este, lonas, hay, este, microperforados en los vehículos. Se llama... Candi... Candi... ¿Cómo se llama? Candigato. Es un gato. ¿En serio? ¿Hacias un... ¿Son ratas de cuatro patas o qué? Sí, un gato de cuatro patas para perseguir, este, que las ratas. Pero no aparece la imagen de ninguna rata. Hay un video que también habla de eso, pero sí se refiere a una persona muy en particular. Parece que es cierto, eh. Parece que es cierto. Es que se me fue la imaginación. ¿Quién podrá ser? Mire, eso no había sucedido, pero esa campaña es en Veracruz. En Veracruz, al igual que en Zacatecas, hay un proceso electoral que culmina con las elecciones del 7 de julio. Y ya dentro de un mes. Y allá es donde sacaron a un gato. Y anda circulando, y hay lonas, hay trípticos, hay todo. Y es el dibujo de un gato. Estamos mexicanos. El ingenio. Y mire, y cosa rara, que se ha visto algunos vehículos que traen propaganda de algún candidato. Sí. Y ya, aparte, ya le están poniendo la del gato. O sea que va a tener mayoría. Sí. Y van a votar seguramente por el gato, gente de distintos partidos políticos. Porque esto de que hay malos políticos, se da en todos los partidos políticos. Pues no, a lo que está haciendo registro en el IFE y todo. Eso no, eso no. Pero sí, este, le quiero decir que en algunas leyes electorales, sí se permite que, dice este, que si por algún otro candidato, alguien le puede poner gato. No, incluso dice... Lo que pasa es que como no va a estar registrado, aunque saque mayoría de votos, no lo reconocería. Así es. Pero sí, este, es algo nuevo que está sucediendo en el país y que también aquí en Zacatecas ya está empezando a crecer. Bien. Por allá la guarida en Oaxaca también hace enlace en esta ocasión con nosotros. Ya tiene como dos o tres enlaces, ¿verdad? Sí, ya tiene, ya tiene tiempecito a ellos que se están conectando con nosotros. Líneas Zacatecas, que es quien hace equipo en directo con fresnilloquerido.com. Y déjale digo cuáles le faltaron. Este, aquí ya lo tengo. Mire, está La Guarida, La Gruperísima, La Más Fregona, Alas de Ángel, Gapaz TV. Gapaz TV es, este, una estación de Durango que el día de hoy se empieza a enlazar. Radio Extremo, Radio Extremo es también de Oaxaca. Guila, Oaxaca. Radio Son Fresnillo. Fresnillo en red. Jerez.com.mx Este, Líneas Zacatecas.com. Fresnillo, querido radio, y pronto seremos más. Y bueno, aparte de esto, tenemos un teléfono. Guila, Oaxaca. Guila, Oaxaca, que además creo es una región. Y este, yo creí que se referían que una de las estaciones estaba ahí. No, es que también así se llama la estación. Entonces tenemos tres de Oaxaca. Tres de Oaxaca. Mire, tenemos Zacatecas, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Michoacán. Hidalgo, Michoacán. Son los que estamos enlazados próximamente. Los Ángeles, California también. Ya hay pláticas con algunos compañeros y hay más noticias que don Luis está guardando para unos días más. Y también tenemos teléfono gratuito. Si usted vive en Alaska, Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico, nos puede llamar gratuitamente al 1-323-45-404-49. Y del que llama a paga de cualquier parte de México a ese teléfono. Asimismo también tenemos un teléfono local que es 12-630-75. Y nos puede hablar también de cualquier parte del mundo, marcando 014-93-12-630-75. Puede visitar mi muro y ahí los va a encontrar. Es lo que tenemos como valga la redundancia, lo nuevo y novedoso de las novedades que damos aquí. Déjeme comentarle, don Luis, también que hoy tenemos cosas muy importantes. Tenemos opiniones de lo que opina la gente sobre los bloqueos a las carreteras y las vías de comunicación, las vías de acceso, las calles. Porque el día de ayer hubo zafarrancho en Zacatecas. Los estudiantes de la Escuela Normal de San Marcos, como tienen más de un año solicitando una entrevista con el secretario de Educación, Marco Vinicio Chávez. Y no los ha podido recibir por sus múltiples ocupaciones. Entonces optaron por cerrar los carriles que van de Zacatecas a Guadalupe. Esto llevó a que, como lo comentamos, cuando estábamos saliendo del aire, que en ese momento se estaba dando el desalojo, sí hubo un impresionante dispositivo de seguridad de la Policía Estatal Preventiva, de la Ministerial, de las policías municipales de Zacatecas, de Guadalupe, incluso se dice que de otros municipios, que concentraron ahí. Total que había más de mil elementos policíacos. Y en cambio hablan de que había alrededor de 100 estudiantes. Entonces son muchos elementos policíacos para una manifestación tan pequeña. Lo cierto es que hubo este desalojo. Y luego también venían manifestándose los exbraceros. Los exbraceros para que les regresen, pues, una parte del dinero que ellos ahorraron cuando fueron braceros. Luego vamos a abundar sobre este tema. Y se les habían hecho muchas críticas. Que si el problema era el gobernador, ¿por qué no le hacían un plantón al gobernador? Que para qué bloqueaban las calles, para qué perjudicaban el tráfico. Y los exbraceros dijeron, órale, entonces vamos a hacer un plantón en la casa de gobierno del estado, en donde duerme el gobernador. Para que no perjudicara a otros ciudadanos. Entonces, ok, dijeron, pues, a lo mejor la ciudadanía tiene razón, iban a hacer eso. Pero como se trataba la casa del gobernador, hubo de nuevo ese mismo impresionante dispositivo. Detuvieron a los dirigentes principales. Y como no había delito, los tuvieron que soltar en la noche, producto de la presión y la movilización de varias organizaciones sociales. Porque además, uno de los dirigentes, que se llama Efraín Arteaga, pues, no solamente es de los dirigentes de los exbraceros, sino que al mismo tiempo es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Del Movimiento de Regeneración Nacional, y es de la gente muy cercana de Andrés Manuel López Obrador, con quien tiene mucha amistad un amigo nuestro que se llama Juan José Quirino, que ahorita también nos va a platicar algunas cosas de estas. Y es incluso compadre también de Cuauhtémoc Cárdenas Olorzo. Y ahorita va a estar con nosotros aquí Juan José Quirino. Y bueno, lo cierto es de que el movimiento se ve más como que hay que detener a todo aquel que pueda crecer como oposición al gobierno del estado actual. Más o menos así se ve. Bueno, pues los exbraceros, que son viejitos de 80 y algunos ya casi 90 años, que muy apenas pueden caminar, decidieron plantarse y durmieron toda la noche. Y hasta ese momento todavía, ahí se encontraban en las afueras de la casa del gobernador. Es decir, capturaron a sus dirigentes, pero ellos siguieron en pie de lucha. Y la solución de estos problemas es solucionarlos. Decía mi abuelita, esa es una mala razón. O sea, hacer batallar a estas personas, ya de por sí les gastan su lana. Porque tengo entendido que se la gastaron por acá. Porque creo que así llegó la lana, hasta donde yo tengo entendido. Alguien la gasta, hace mal uso de ella. Y ahora están haciendo batallar a estas personas que ya hicieron lo suyo, ya trabajaron. De hecho, del salario les descontaban el 10% del salario. Y este dinero se guardaba en un seguro que había en Estados Unidos. Y ese seguro que tenían en Estados Unidos, cuando se termina el programa Bracero, y que ya se vienen nuestros braceros a México, ya como ex braceros, el gobierno de Estados Unidos lo deposita al Banco Ejidal, que luego desaparece. Y luego el Banco Ejidal le pasa esa cuenta a Banrural, de donde se desapareció el dinero. Y nadie supo dar razón. Cada persona ahorró el 10% de lo que estuvo trabajando. Por eso no es igual para todos. Si ese dinero se pudiera contabilizar y le dieran a cada ex braceros su dinero, les estarían dando muchísimo dinero. Algunos posiblemente les dieran millones de pesos. Entonces el gobierno federal, al lavarse las manos con Vicente Fox, que es donde empezó el movimiento de los ex braceros muy fuerte, fueron y le tomaron el rancho que tiene en Guanajuato. Entonces decidieron, con apoyo de los legisladores de entonces, mirar, darles una cierta cantidad, algo así como 39 mil pesos, a cada uno por igual independientemente de lo que hayan ahorrado. Ya no es el dinero que ahorraron, sino es, pues agarré tu dinero, te agarré 100 pesos y ahí te van dos pesitos. Y lo demás, ¿alguien se lo robó? Bueno, obviamente se lo robaron, porque no hay ninguna otra explicación. Esa es la palabra. El dinero usted sabe que no se evapora todavía. No. Necesitaría algo muy especial. También le quiero comentar y a todo nuestro auditorio, que Héctor Pastor, que es candidato a diputado local por el PRI, ya había sido también candidato, ya había sido diputado local por el PRD, allá en Zacatecas. Bueno, pues él va por el Distrito 1, cabecera Zacatecas. Entonces, mandó un escrito al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, donde les dice que él no quiere participar de un debate que está convocando el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, que porque él está muy ocupado haciendo campaña. Y bueno, los debates son parte de la campaña. Entonces, yo comentaba en días pasados que sería bueno que se modificara la ley para que se obligara a los candidatos a debatir. Y el que desde un principio sepa que no tiene ideas que confrontar, pues que ni siquiera se anote como candidato, que sea parte de los requisitos para hacer. Una vez siendo candidato, se obliga a debatir. Y él está mandando que él no quiere debatir. Seguramente se siente muy débil. Y mientras eso sucede, anda circulando un video, precisamente de Héctor Pastor, donde se dan a conocer las propiedades y se dan a conocer también los bienes muebles que se tienen de parte de él y que no tenía. Al parecer se trata de un documental, valga nuevamente la redundancia, muy documentado. Y se le hacen acusaciones muy fuertes. Bueno, para que eso no suceda, empezó a circular ya unos microperforados, lonas, trípticos, todo. Y dice, cansado de votar por ratas, dice, vota por un gato. Y dibujan un gato. Porque se supone que el gato es el que caza a las ratas. Bueno, pues a ese nivel estamos llegando. Y lo cierto es que hay posibilidades de que el gato, que le llaman el candigato Morris, es probable que él gane el proceso electoral, pero no se lo reconozcan. Bueno, de esto, don Luis, y otras cosas que vamos a comentar, porque hay muchísimo. Les adelanto que el viernes estará aquí con nosotros Giovanna. Este, Giovanna, este es, Giovanna qué? Bañuelos. Bañuelos. Que con eso de que ahorita hay muchas Giovannas y todas impuestos claves. Sí, sí, sí. Yo no quiero confundirme, prefiero retrasarme. Y dice que nos va a traer a Pancho López en estos días. Chiquito, pero matón. Sí, seguramente. Don Luis, si le parece bien, nos vamos a una pausa y regresamos, porque ya está con nosotros Juan José Quirino Salas. Él es candidato a presidente municipal por la alianza Rescatemos Zacatecas. Va a presidente municipal por el municipio de Río Grande después de este corte. Bueno, pues estamos regresando con ustedes y déjeme decirle que ya se encuentra aquí con nosotros Juan José Quirino Salas. Él fue dirigente nacional del Barzón. Él ya ha sido senador de la República. Es, de hecho, un político ya muy hecho, con mucha experiencia en los movimientos sociales, también con experiencia legislativa y con una experiencia administrativa también muy fuerte. Recientemente, pues bueno, él estuvo en la Secretaría, ¿qué ahora se llama Secretaría de Agricultura? Del Campo. Secretaría del Campo. Y déjeme presentarle a Juan José Quirino. Juan José, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a Fresnillo, querido radio, y a todos sus radioescuchas. Y bueno, antes de platicar con Juan José Quirino, vamos platicándole en voz de don Luis Hernández, ¿quién es Juan José Quirino? Él tiene por ahí parte del currículum de lo que es Juan José Quirino, para que usted sepa de quién estamos hablando. Adelante, don Luis. ¿Quién es Juan José Quirino Salas? Juan José Quirino Salas nace en Río Grande, Zacatecas, el 28 de marzo de 1957. 957, hijo de Alfonso Quirino e Isaura Salas. Ponga atención, por favor. Es licenciado en Economía, graduado en el Instituto Politécnico Nacional. Grado de Maestría en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Diplomados en Administración Pública, Finanzas y Políticas Públicas. Regidor del H Ayuntamiento de Río Grande de 1992 a 1995. Fundador y Presidente y Primer Presidente Nacional del Barzón. Senador de la República en la 57ª Legislatura. Presidente de las Comisiones de Instituciones de Crédito y de Seguimiento al Problema de la Cartera Vencida. Secretario de la Comisión de Agricultura. Subsecretario de Desarrollo Rural en la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Zacatecas de 2010 a 2013. Juan José, hacía fuera del aire, ahorita que don Luis estaba viendo parte de tu currículum, pues el currículum este es lo que cabe en un tríptico ahí. Pero tiene un currículum mucho más extenso. De hecho, yo debo decir que yo trabajé con Juan José Quirino hace como unos 10 años más o menos. Juan José Quirino fue candidato a diputado federal y yo fui su jefe de prensa. Entonces, lo conocí bien y de antes también ya venía siguiéndole la pista y estuve con ellos el día justo en que nació el Barzón Zacatecano frente a la Presidencia Municipal de Fresnillo. Y uno se pregunta lo que dijo Luis Hernández fuera del aire y hay que compartirlo con nuestro auditorio. Dice, Juan José Quirino, estoy viendo que es un personaje con una gran preparación y una gran trayectoria. Y dice, don Luis, dice, ¿por qué quieres ser presidente municipal de Río Grande si por lo regular los políticos es gente inculta? Lo único que tienen es que es gente incondicional de otros que están más arriba. Pero el caso tuyo como que es diferente. Como que uno batalla a concebir que alguien que fue senador de la República, de repente baja a que va a apeliar la Presidencia Municipal de Río Grande. Y que además, como que son muchas preguntas juntas, pero creo que vale la pena, porque te va a permitir contextualizar, que además entras en una situación de emergencia. Cuando todos sabíamos que Juan Mendoza, diputado local, sería el candidato de la Alianza PAN-PRD, que algo sucede que todavía no sabemos, que quizás tú no lo expliques, y de repente que siempre no va, y entonces tiene que aparecer Juan José Quirino, una figura que es para pelear otros cargos más arriba, y que sin embargo vas a pelear la Presidencia Municipal de Río Grande. ¿Por qué, Juan José? Bueno, se da por dos circunstancias, que por cierto, yo ni estaba preparado para ello, para mí también fue sorpresivo, pero con mucho gusto les puedo decir, primero, que efectivamente Juanito Mendoza es un supercandidatazo, al que automáticamente, yo estoy seguro, le iban a dar el voto todos los riograndenses, dado de que es una figura política muy apreciada, muy bien vista, por trabajador y comprometido con el ciudadano. Sin embargo, a él se le juntaron dos cosas al mismo tiempo, y tuvo que tomar una decisión ante esta disyuntiva. Él, todo el mundo sabe en Río Grande que es un empresario ejemplar, él tiene casas para venta de materiales, tiene la barrotera más grande, quizá de ahí de Río Grande, que le ha hecho una fuerte competencia, y qué bueno, ahorrará a Soriana, es una de las tiendas más acreditadas, y recientemente, que fue lo que ocasionó, de que él no pudiera entrar como candidato, nos pidió que, por favor, le echáramos la mano, que entrara alguien por ahí de emergente, porque él hizo una fuerte inversión para instalar allí en Río Grande, una fábrica para elaborar harina de maíz nixtamalizado. Esto es algo así como que se va a aventar a hacerle la competencia a Maseca, y yo estoy seguro que va a ser exitoso. De tal forma que él, como cabeza de familia, y responsable ante toda su familia, que es una empresa fuerte, donde está ahí su familia trabajando, él decidió, y por eso nos pidió el apoyo, que saliéramos de emergentes para atender ese negocio, porque luego ni una ni otra cosa quizá. Eso fue lo que explica de que José Juan Mendoza Maldonado declinara la candidatura, y por eso tuvimos un retraso prácticamente de 20 días para entrar en escena electoral con mi candidatura. Esa es una explicación. La otra es de que cuando vimos nosotros, y evaluamos ahí las distintas fuerzas de la izquierda en el municipio, tú sabrás de que yo fui fundador del PRD, en 10 municipios del norte de Zacasecas, incluido tu pueblo, que es Sinaloa. Que es Ainalto. Yo estuve creando el Barzón desde el 89, Miguel Ausa, Juan Aldama, Chalchihuites, Jiménez del Teus, Nieves, Cañitas, Sain, y obviamente Río Grande. De tal manera de que estábamos en ciernes de perder toda esa fuerza acumulada, todo ese proyecto que abrazamos muchísimo río grandenses por el hecho de no contar en este proceso electoral con una candidatura que rescatara toda esa adhesión que ha tenido las fuerzas de izquierda en el municipio. De tal forma que a mí, en cosa de 7 horas, se me puso a reflexionar y a decidir si le entraba o no. Por cariño a Río Grande, por el afecto que le tengo a las distintas vertientes de la izquierda en Río Grande, yo decidí agarrar el compromiso y aunque con una desventaja, aparentemente, yo me decidí a participar. Y digo que aparentemente esa desventaja porque resulta de que en apenas 15 días de haber entrado al proceso electoral en campaña, me encuentro con la sorpresa de que nuestro principal contrincante y la fórmula del PRI no había recorrido ni una sola de las 12 comunidades que ya recorrimos. ¿Dado muy confiado? Confiado en exceso o desorganizado en demasía. Pero lo real es de que no había él tocado las puertas ni había hecho ningún evento en ninguna de las 12 comunidades que hasta el día de ayer nosotros ya habíamos recorrido y en ninguna de las 6 colonias y barrios de la cabecera a los que nosotros ya hemos asistido. Y bueno, déjenme comentarle porque está con nosotros también el buen Eric y cuando yo los anuncié andaba por acá afuera pero es bueno que escuche la voz del compañero de Líneas Zacatecas Eric Rodríguez. Muy buenos días. Hola Benjamín. Juan José. Mucho gusto Don Luis. Muy buenos días a la gente que nos escucha. Y también a la compañera Karina Mendoza que está tras las cámaras. Esto que tú dices Juan José es muy importante porque Don Luis por ejemplo quizá él no sabía que tú tenías un cargo muy importante en el gobierno del estado que viene siendo lo que antes se llamaba Sedagro ahora se llama Secretaría del Campo y un lugar que mucha gente quisiera estar. de repente tú estás en un equipo y esto se hace mucho la pregunta de qué equipo eres porque estás en un equipo que es el equipo del señor gobernador de Miguel Alonso Reyes pero luego al mismo tiempo ahora vas a competir contra el candidato del gobernador del estado y se generan muchas especulaciones que qué pasó con Miguel Alonso Reyes porque para muchos ha sido una decepción por ejemplo para Raimundo Cárdenas que también lo apoyó mucho y que ahora está fuera promoviendo las candidaturas independientes y así como él podemos mencionar a más y entonces también se comenta de que Miguel Alonso ni es tan priista que es un poco más tirado a la izquierda pero luego veamos las reacciones que quizás no sean reacciones de él sino de gente como Arturo Nale un río grandense también que usan más la política del garrote que de la política la negociación que usa más la actitud anti-izquierdista y la actitud de no reconocer los movimientos sociales como los que tú has encabezado a nivel nacional y entonces hay un rompimiento entre Juan José Quirino y el equipo del gobernador del estado porque también se te criticaba que el día que tú tomaste protesta o hiciste presencia por primera vez como candidato que hablaste muy bien del gobernador si no con el licenciado Miguel Alonso Reyes ni hay rompimiento ni hay fricciones ni hay enemistad al contrario yo he encontrado en el gobernador una persona que ha aceptado a cabalidad el pluralismo en su gabinete él ha sido respetuoso de las formas como pienso y como actúo en política y bueno yo me imagino que él aguantó y toleró los roces y las presiones del viejo priismo que cuando ve por ejemplo que el día 14 de julio del año pasado fecha en la que viene Andrés Manuel López Obrador en su último evento en Zacatecas en búsqueda de la candidatura a la presidencia de la república yo publiqué a página entera en la jornada exactamente el jueves 14 de junio toda una carta donde yo le digo que tenía la necesidad de hacer pública mi adhesión a la candidatura de Andrés Manuel y que yo como miembro del gabinete y como un funcionario de confianza del equipo de Miguel Alonso si él a su consideración consideraba trastocada esa confianza que yo le disponía de mi puesto y de mi cargo para que él decidiera sobre mi futuro laboral en esa subsecretaría me imagino que él aguantó las presiones él me dio toda la confianza y dijo que contaba conmigo con un servidor público eficiente capaz y que había resuelto muchos de los problemas que estaban por ahí pendientes en esa secretaría y en otros lugares Gerardo Ramírez diputado del partido verde al que le dijiste diputadillo ridículo así es que ahora quiere ser presidente municipal de Zacatecas le pidió al gobernador públicamente que te expulsara de como funcionario del gobierno así es porque él decía argumentaba en su discurso de que yo había usado recursos públicos usando los programas de ahí de Sedagro en ese entonces Sedagro hoy secretaría del campo para financiar esta página es falso tú me conoces de que yo además de mi actividad como funcionario o como diputado como senador en aquel entonces yo he tenido siempre de reserva el ejercicio profesional y mis propios negocios que son los que han sido siempre mi fuente permanente de ingresos para mí y para mi familia que hacen de que yo con en las buenas y en las malas en la política siempre haya sobrevivido es el caso de este documento que publiqué con cargo a mi bolsillo pero se desvaneció totalmente esa acusación del entonces diputado Gerardo Ramírez bien entonces yo decía de que con Miguel no hay ni rompimiento ni fricciones ¿por qué razones? porque tú recordarás que en el 2010 fuimos con él acompañándolo a buscar la gubernatura del estado porque él firmó con el Barzón con nosotros un compromiso de 10 puntos que por cierto yo fui el que lo leí y fui el orador principal en el evento más grande de campaña en ese entonces en el Cerro de la Bufa el día 23 de junio ya va a ser un año va a ser tres años el 23 de junio del 2010 que prácticamente al cierre de campaña fue el evento más grande y ahí se signó frente a notario público un compromiso de 10 puntos con el gobernador o yo puedo decirlo con toda franqueza yo jamás he sido alguien que medra con el regateo de los méritos conseguidos por otras personas como para hacer política no yo lo digo enfáticamente Miguel Alonso cumplió con nosotros tres puntos a cabalidad primero él hizo el esfuerzo necesario junto con el secretario de Agricultura en el estado con el licenciado Enrique Flores Mendoza y a mí me consta que anduvieron de la seca a la meca para conseguir que la parte federal pusiera un 25% y el gobierno otro tanto para complementar la mitad del adeudo que deben los productores con la Comisión Federal de Electricidad en su conjunto van a hacer algo así como 115 millones de pesos no es cualquier cantidad esto puso a salvo a los productores que arrastraban deudos históricos con la Comisión Federal por el alto costo del energético pero sobre todo por el altísimo consumo del energético de los pozos viejos y aquí está el segundo punto que el gobernador cumplió con nosotros a cabalidad y que yo le reconozco sabrás tú que de los 8600 pozos habidos en el estado de Zacatecas el 67 68% son obsoletos es decir son equipos viejos que tienen una edad entre los 15 y los 25 años por lo tanto son muy dragones de luz y por eso eso es lo que explica la deuda con la Comisión Federal se van a renovar programadamente el equipo el equipo electromecánico de mil pozos por año que esto es mucho y que en su conjunto suman algo así como 300 millones de pesos eso lo está cumpliendo y hay que reconocerlo pero finalmente este un tercer punto que para mí me satisface muchísimo porque este eh eh andando el carro se van a acomodar las calabazas pero empezamos en Zacatecas con un instrumento financiero inédito en el país esta propuesta hay un grupo de gente que le sabemos a las finanzas lo propusimos y se aceptó un finanza un fideicomiso de financiamiento al campo zacatecano a tasa de interés cero que no es cualquier cosa de eso necesitamos uno aquí para hacer que sea el negocio ¿verdad don Luis? empezó empezó con un fondo de 300 millones y hoy en día es un fondo de 500 millones que esperamos se vaya elevando gradualmente de manera que los campesinos tengan acceso a un crédito barato para impulsar su actividad económica yo entiendo que muchos compañeros campesinos que lloran por un crédito no pueden alcanzarlo sobre todo por el asunto de las garantías y ciertas reglas de operación que le impiden que tenga fácil acceso pero han de saber ustedes que en el Congreso de la Unión se han elaborado modificaciones legales para que Financiera Rural cumpla efectivamente con su compromiso de financiar al agro mexicano cambiando esas reglas de operación para los financiamientos más accesibles y los necesarios que requiere el campo estoy seguro que esos beneficios se trasladarán a este fideicomiso porque al fin y al cabo el fondeo de esos recursos para financiar del fideicomiso para el fomento de la actividad agropecuaria en Zacatecas vienen o de FIRA o de Financiera Rural esos tres puntos son los que nos cumplió y por lo mismo yo sentí que yo ya era innecesario en esa secretaría dado de que se habían cumplido esos compromisos consideré conveniente en el mes de marzo de este año hace apenas tres meses que ya tenía que yo dedicarme a otras cosas y tenía que atender sobre todo porque a mí me está ocurriendo lo que a Juanito Mendoza estoy también en otros proyectos tú sabes que yo he contado siempre con una planta de beneficio de minerales amplié su capacidad y me fui hasta 500 toneladas voy a poner otra de tal forma que pues yo soy parte del gremio minero y tengo que atenderlo ¿verdad? sí exactamente ¿cómo no fui suplente de Juan José Quirino? Juan José Quirino esto me lleva a hacerte alguna pregunta estas situaciones de negocio porque luego la gente reclama de que los candidatos son candidatos y que luego no terminan su periodo ¿tú estás pensando ganar la presidencia y dejársela a tu suplente o estás pensando en ejercerla? creo que para Río Grande sería muy importante y yo retomo la idea de don Luis y te lo digo muy sinceramente sabemos de la experiencia que tienes de la formación intelectual la formación académica la experiencia administrativa la experiencia en la lucha el trato que tú tienes con la gente creo que para Río Grande sería algo muy bueno que tú pudieras ser presidente y pudieras impulsar cosas que luego muy pocos pensamos y que tú pudieras hacer cosas que luego los presidentes no hacen los presidentes se dedican a cachar los recursos que por la cantidad de habitantes que tiene un municipio que por los grados de marginación etcétera que por ese motivo le llegan automáticamente y son incapaces de innovar de pensar algo nuevo de crear políticas públicas municipales directas propias y lo que más hacen es que van a lo que ahora se llama Cedesol antes de Pladera a decir ahora que más promuevo ah en Jarris y promueven en Jarris ahora que más van a lo que antes se llamaba Sedagro ahora Secretaría del Campo ah pues les vamos a dar pollitos ah pues traemos pollitos pero son incapaces de crear programas nuevos así es de ahí que la pregunta es para mucha gente y para muchos que no somos de Río Grande nos gustaría tener un presidente con características por tres años así es que se la disputara y que pensara que diga bueno pues en la vida vamos demostrando que desde los cimientos de la sociedad que es el municipio la célula política que desde ahí podemos hacer cosas importantes así es entonces es en parte medio pregunta y de alguna manera propuesta porque no es muy común que luego los periodistas hagamos propuestas pero creo que como sociedad civil es válido que nos gustaría tener aunque sea en algún lugar de Zacatecas un presidente diferente así es das en el clavo quiero decirte de que la simpatía y el crecimiento rápido de mi campaña se debe precisamente porque la gente me conoce y sabe que he cumplido lo que ofrezco y si yo estoy pidiendo el voto para que me echen la mano y llegue a la presidencia del municipio de Río Grande es porque voy a estar ahí los tres años sirviéndoles es decir yo no estoy pensando en este de abandonar Río Grande una vez que haya ganado con toda claridad y de manera enfática yo digo que ahí voy a estar al servicio para lo que me eligieron tengo ahí el paréntesis la pregunta de eso justamente es porque se antoja pensar que Juan José Quirino no es para ser presidente no porque no tengas la capacidad sino porque tu capacidad da para mucho más y justamente es pensar bueno y Juan José Quirino se va a quedar de presidente o luego lo vamos a requerir pero creo que sería bueno realmente tener un presidente que piense distinto bueno yo he sido probado en otras actividades en otros puestos y creo que he dado el ancho y he cumplido pero yo lo dije en mi segunda respuesta cuando me preguntas que por qué acepté la candidatura yo te digo pues yo soy un digno río grandense que le tengo cariño a mi pueblo y yo no puedo soportar que siga metido en un marasmo y en un atraso que innecesariamente vive río grande cuando vemos de que algunos municipios incluso con menos recursos alrededor vecinos de nosotros están creciendo con más ímpetu que río grande yo este modestamente aunque he alcanzado otras alturas yo con mucho gusto voy a servir a mi pueblo soy de ahí y con mucho cariño lo hago por eso es por lo que en el primero de mis compromisos yo estoy planteando porque tú sacas ahí la imagen de el gato Morris efectivamente ese es mi compromiso principal yo quiero hacer en tres años un equipo que me ayude a trabajar de manera eficiente honrada y transparentemente en tres palabras yo puedo decirte que en mi gabinete no habrá ni flojos huevones ni rateros así lo digo con toda claridad y bueno a propósito por lo del gato Morris vamos atando un poco la entrevista con las cosas que suceden porque es importante que hablemos ahorita la gente dice bueno pues a qué se refieren con esto del gato Morris me lo voy a llevar de compañero de fórmula ahí hay mucho que hacer en la presidencia bueno tenemos un video que nos hicieron llegar don Luis no sé si usted lo haya visto de Héctor Pastor es un video fuerte pero este todo hace indicar que es realidad porque pasan las imágenes este las imágenes de los vehículos de las propiedades los montos de lo que vale y entonces nos dicen donde la persona a quien se refieren ha trabajado aclaro no es un ataque pero tampoco pues nosotros no nos dedicamos a ocultar la información entonces bueno pues el que es candidato sabe que si algo está mal pues se lo van a ventilar y es bueno que la gente sepa este cómo son nuestros candidatos me refiero a Héctor Pastor bueno él va de candidato por otro municipio vamos a escuchar poquito y para que hablemos un poco del gato morris puede ser del gato morris pero vamos a escuchar lo que nos dicen esto nos lo hacen llegar precisamente ¿qué es Héctor Pastor? hay muchas cosas que contar sobre esta rata salida del gobierno estatal cuenta con una casa en Aguascalientes en el exclusivo fraccionamiento campestre valuada en 5 millones de pesos con tan solo en 3 años en el DIF estatal ¿pudo amasar esa fortuna? actualmente viven el fraccionamiento más exclusivo en Zacatecas Bernardes donde viven los grandes empresarios del estado su casa está valuada en 12 millones de pesos cuenta con vehículos que rebasan los 2 millones de pesos una Honda Odyssey del año valuada en 700 mil pesos un Honda Accord model 2012 valuado en 300 mil pesos una Ford Explorer valuada en 650 mil pesos y un Passat valuado en 400 mil pesos esta rata de Héctor Pastor también es bisexual como su anterior jefe Ricardo Monreal sus hermanos Víctor Pastor y Jaime Pastor reconocidos drogadictos y alcohólicos de la capital han vivido siempre a costillas del hermano mayor así como su hermana Jory Pastor también cuenta con un rancho en Malpaso que colinda con el rancho San Miguel valuado en 3 millones de pesos más todo lo que le ha metido en adecuaciones desde el DIF estatal gasta cifras estratosféricas en espectaculares y los paga con recursos del DIF está vinculado con los narcopolíticos Ricardo y David Monreal además reparte despensas sillas de ruedas bastones y todo lo que se robó del DIF en lo que va de campaña se ha gastado más de 15 millones de pesos también cuenta con un departamento en Cancún valuado en 3 millones de pesos y la suburbán blindada que trae para la campaña es de su propiedad y está valuada en un millón de pesos además por si fuera poco desprecia totalmente al candidato de su partido Carlos Peña en venganza por él no ser el candidato a presidente municipal y se refiere a Carlos Peña como el Michael Jackson de Río Grande vendía también los desayunos escolares al DIF mediante una alianza secreta con su cuñado sin licitación por supuesto es socio de su cuñado Carlos Mier en la constructora y se han beneficiado a manos llenas de contratos del gobierno estatal y municipal además a este le compraba las despensas del DIF estatal teniendo claro jugosas ganancias todos ellos trabajaron ahí gracias a las influencias de Héctor Pastor basta preguntar en el IES la opinión que tienen de sus drogadictos hermanos es uno más de los monrealistas que están ahora con Miguel Alonso esto es más de lo mismo incluso su suegro estaba totalmente en la ruina y gracias a las tranzas de su yerno Pastor ahora es un hombre rico y próspero en realidad queremos esto para Zacatecas ya basta no más PRI bueno pues con excepción de varias bueno algunas algunas precisiones que vale la pena que digamos este video está circulando por todos lados no es un invento nuestro no es algo salido nuestro y este lo quise pasar porque es importante que veamos varios detalles uno que se empieza a mostrar una guerra este como le llaman guerra sucia por un lado la otra de que en las guerras sucias revuelven mentiras con verdades y lo cierto es de que hay una gran preocupación de la ciudadanía zacatecana en general y lo vemos en distintos municipios de que la población se siente desamparada de que muchos de los que son candidatos no podrían justificar una manera honorable de vivir que sería un impedimento legal para ser candidatos a cualquier cargo de elección popular aquí la la cosa que quiero preguntarte es por un lado hay la indignación social de que no quiere gente transa y por otro lado hay la preocupación de que quiere gente eficiente por eso este video lo iba de todas maneras a pasar pero quise pasarlo ahorita que estás tú porque la gente necesita saber necesita sentir que tanto ustedes como candidatos se comprometen a no terminar haciendo tranzas porque hay esta idea muchas veces documentada y seguramente va a haber muchos documentos de algunos que son presidentes y otros que son tienen otros cargos donde van a salir mal los municipios están endeudados uno de ellos así es río grande sainalto sombrerete no se diga guadalupe zacatecas con cantidades enormes que no hay a veces ya ni para pagar los salarios y entonces la gente se pregunta a la vez que se están dando bonos ya se están aprobando bonos de retiro en fresnillo en sainalto en sombrerete en río grande en zacatecas en guadalupe en jerez mencionábamos en días pasados de otro lugar no recuerdo por el rumbo de los cañones en jalpa en jalpa y entonces no hay dinero pero los funcionarios están llevándose mucho dinero es el caso de río grande ya desde ahorita se aprobaron un bono de retiro para los regidores y esto lo promovió mario alberto la actual presidente municipal actual en la idea de que le apoyaran su regreso inmediato después de que el IES no el PRD después de que el IES mandató a que en ese distrito fuera una mujer por el asunto de la equidad de género fuera una mujer la que fuera candidata a la diputación por el decimosegundo distrito que nos corresponde en río grande por eso se retiró el de que fue candidato como por dos tres días así es como por un día incluso tuvo un presidente municipal interino por 24 horas exactamente y entonces regresa y para que le aprueben entonces dice les doy el bono exactamente y fuera de toda norma legal en lugar de convocar al cabildo siendo el presidente municipal con licencia les obsequia ese bono les asegura que en diciembre se retirarían con ciento y tantos mil pesos con cargo al erario municipal con tal de que le hicieran la asamblea del cabildo y lo reintegraran como presidente eso no se vale ese video que estás pasando Benjamín es realmente impactante yo desconocía yo lo pensé mucho porque luego se pueden pensar que uno se presta al juego sucio pero creo como van mencionando tiene una mansión en tal parte y presenta la imagen tiene un carro de tales características y nada más falta que nos diga las placas pero aparece el carro uno le da crédito y queda uno azorado entonces aquí lo que en todo caso conviene es que Héctor Pastor aclare si las cosas que ahí se muestran son de su propiedad simplemente que cheque lo que él declara como funcionario público de sus saberes con lo que se está diciendo y ahí uno corrobora en su manifestación patrimonial que tanta congruencia hay de lo que se dice y se ostenta con lo que él está declarando y se arregla el problema porque además coincide que cuando empiezan a salir estas cosas el IES está tratando de organizar un debate con los candidatos de Zacatecas y él manda un documento en el que aclara que no tiene interés en participar no dice exactamente así eso ya lo vi déjenlo leo porque la gente no lo ha visto es un documento dirigido firmado por el licenciado Juan Moreno González representante del PRI ante el Consejo Distrital 1 y es en hoja membretada con fecha 31 de mayo del 2013 dirigido a Marco Antonio Martínez Casanova consejero presidente Consejo Distrital Electoral 1 Zacatecas presente informo a usted que el C Héctor Pastor Alvarado candidato del PRI a diputado por el primer distrito no participará en el debate propuesto al Consejo Distrital Electoral 1 por la C Verónica Yvette Hernández candidata del Movimiento Ciudadano ya que por diversos motivos concernientes a su campaña electoral le es imposible asistir y se entiende que este debiera ser parte de sus compromisos de campaña si don Luis me preguntan de Jerez que donde está el video que donde lo pueden ver los compañeros dígale que por lo pronto está en mi muro este y pero si es el compañero Ricardo Santoyo si yo he tratado de pasárselo pero me lo rechaza entonces quizás se lo pueda estirar de mi muro se llama el video se llama déjele digo para que no tenga problema de es más dígale que lo voy a poner al principio va a estar muy al principio si lo voy a subir de nuevo ahí para que lo pueda estirar pero si es un video que impacta como dice Juan José está muy fuerte ayer incluso yo le puse la guerra protagonizados por los políticos de hecho nosotros ayer este estábamos en un consenso total a ver si lo subíamos a a líneas zacatecas este pero igual se podía prestar a malas interpretaciones de la cual iban a decir este antipriista atacando yo creo que podemos hacer lo siguiente y yo como responsable de la conducción de este programa diría este Héctor Pastor aclara de esto de esto que es real y que es mentira aquí están los micrófonos y aquí están los micrófonos y este le damos este el espacio suficiente para que lo aclare porque si es bueno que se aclare y si no lo aclara uno entendería que entonces es cierto lo cierto es que tienen tienen derecho de réplica nosotros se los vamos a dar quiero irme a las propuestas de Juan José Quirino pero antes que hiciéramos un corte para regresar rápidamente nada más saludo a la compañera Imelda Rodríguez a ella le tocó ahora no estar en la más fregona ni en la gruperísima sino está en la de alas de ángel es donde ella está ahorita operando Ricardo Santoyo Reveles de este de de Jerez pues él me dice que está puestísimo mandamos un saludo a la señora Sandy Ortiz de la panadería donde vamos a ir por el pan don Luis la panadería Hernández de allá de y luego a María del Refugio Manduján de Morelos Erick Casas el compañero periodista Erick Casas a la licenciada Olivia Ortiz Medina que estaba conectada hace un momento a la licenciada Penny Acuña de Fresnillo Ángela Valdez no sé dónde sea estaba también Clemente Velásquez Medellín ya se retiró este están Fresnillo en red dice estamos en línea Benjamín recibe un cordial saludo de Fresnillo en red que están ellos transmitiendo también están conectados en el área de comunicación social de Sainalto están los de Zacatecas también ya de comunicación social están los de Enrique Estrada y en aquí en Fresnillo Zacatecas y están los de Jerez conectados nos escuchan mucho en la presidencia municipal de Río Grande principalmente en el área de comunicación más bien es el área de desarrollo económico y social no tengo el gusto de conocerlos pero ellos se han estado conectando esporádicamente y nos han mandado saludos hoy no los he visto pero seguramente nos están escuchando por allá en comunicación social del gobierno del estado también comunicación social del gobierno del estado en bibliotecas del gobierno del estado también están por ahí entonces nos vamos a una pausa y regresamos con algunas propuestas que propone Juan José Quirino cuál es el municipio que él piensa bueno pues déjeme decirle que tenemos conectados a varias personas por ejemplo está un amigo de don Luis Hernández y que también es amigo de su servidor y de mucha gente más un gran periodista el compañero Manuel Cornejo González está siguiendo esta entrevista de Sainalto me pregunta un productor agrícola que le parecieron muy interesantes las propuestas que dice Juan José Quirino sobre el uso de energía eléctrica y que a dónde pueden acudir creo que pueden acudir directamente a las oficinas del Barzón en Zacatecas así es y allí va a haber gente que les explique y si no trataré de hacer enlace con ustedes para decirles dónde localizar personas que les den esta información de las gestiones que están haciendo Juan José Quirino para que o que ha hecho para que si pueden beneficiarse también lo hagan un saludo al periodista Juan Manuel Godina hace tiempo que no lo veo y también está escuchándonos Juan Antonio Aro Ramos él es el que está en ahorita no sé en qué estación está Juan Antonio Aro dinos en cuál estación estás ahorita ahí maniobrando cómo se le llama operando operador estás en los controles de cuál estación de las muchas que tienes para mandarte un saludo y también a Imelda Rodríguez y tanto a Juan Antonio Aro si hay personas que les piden saludo háganmelo llegar aquí por Facebook y yo con gusto les mando su saludo también a Jesús Miguel Enríquez que está muy al pendiente de Fresnillo en Red y que estamos viendo que está pasando el enlace nuestro para que nos siga escuchando más gente un saludote a todos ellos a José Juan Llamas periodista de es de Jalpa que también él nos escucha a diario y veo que sí por lo menos está conectado desconozco si nos está sintonizando pero si nos sintonizas José Juan Llamas nos puedes comentar en un mensajito qué fue finalmente lo que se resolvió sobre los regidores de Jalpa me enteré que algunos de ellos les había dado tanta vergüenza después de la manifestación popular de que regresaran el dinero que parece ser que algunos regidores regresaron dinero del que ya se habían llevado como bono de retiro y bueno pues dicen que dice el dicho dicen que robar no es vergonzoso a menos que a uno lo vean o cómo va el que vergüenza es robar y que lo vean entonces allí al haberlos descubierto pues dio vergüenza y algunos de ellos pues se avergonzaron mejor lo regresaron son pueblos pequeños pero don Luis usted en el tríptico que tiene por ahí de Juan José Quirino me menciona que hay algunas propuestas interesantes si aquí estoy viendo viendo algunas dice dicen las propuestas los compromisos los compromisos dice realizar en el próximo trienio una administración honrada además ya dijo el que no va a aceptar reflojos así es entonces una una administración honrada transparente y eficiente de todos los recursos del ayuntamiento así es desplegar una fuerte labor de gestoría en los niveles federal y estatal para enriquecer el patrimonio y agrandar el presupuesto del municipio así es es estratégico eso sí desarrollar una actividad o una activa promoción de la asociación nacional de presidentes municipales a la manera de la CONAGO para lograr un mayor y mejor estatus del ayuntamiento libre y soberano como precondición para resolver las necesidades en materia de desarrollo humano integral y sustentable así es mira ahorita por lo que se veía en el video que es escandaloso realmente eso no se da en río grande porque es tan chiquito y ya que todo mundo nos conocemos de tal forma que aunque tú critiques a tu adversario electoral de todos modos la gente ya nos tiene perfectamente evaluados o sea ya criticarlo ahí no ya no funciona nos conocemos tanto de que ya está por demás pero además este creo que todos los candidatos tenemos un cierto estatus y cierta experiencia donde nos respetamos porque hemos andado siempre en las lides políticas de tal manera que hay este un alto nivel cívico ahorita en las campañas que eso es bueno porque la gente lo que requiere es propuestas y la manera específica de decir cómo lo vas a lograr no basta comprometerse yo cuando hablo ahí de la primera el primer compromiso es porque has de saber tú de que recibimos como presupuesto anal en río grande hoy en día algo así como 160 millones de pesos esto se trata de hacer óptimo el uso en acciones y en programas para el municipio hasta el último centavo que haya honradez y que haya eficiencia porque has de saber tú que me he encontrado con tres comunidades donde el tendido de los tubos de la red del drenaje está ahí enterrado desde hace cinco años pero ocurre de que fueron tan ineficientes los presidentes municipales de ese entonces que no revisaron la obra y la descarga de dicho drenaje va en su vida es ilógico que por la ley de la gravedad vaya a caer cuando además no hay ni un depósito que le dé tratamiento a esas aguas negras y por lo tanto de nada sirvió ese drenaje que son muchos millones ahí enterrados pero que a la gente no le sirven yo he dicho que es hasta inhumano y hasta ecológicamente un absurdo y hasta por salud de todos los habitantes de las comunidades que no cuenten con drenaje es inhumano por eso yo me he propuesto hacer el tendido del drenaje en todas las comunidades sin excepción cuando hablo yo de transparentar y ser honrados en el manejo de los recursos es porque hay mucha pillería en Río Grande y en muchos municipios y es mi compromiso y quien me conoce sabe que si lo cumplo que ahí voy a formar yo un equipo de gente comprometida pero que además sea muy honesta muy profesional en su campo el de obras públicas tiene que ser un buen constructor un buen ingeniero que le sepa la obra pública un administrador que lleve las finanzas del municipio tiene que ser un buen contador pero además un contador honesto honorable por eso digo yo que no voy a tolerar yo ni huevones ni rateros va a haber a todo esto que estás diciendo va a haber compadres en tu administración tengo has de saber tú 117 compadres en todo lo largo y ancho del país los llevo bien contados exactamente los llevo bien contados pero yo me he cuidado mucho de eso de modo de que yo no utilice los cargos públicos para beneficiar ni a familiares ni a compadres de tal manera que en Río Grande como me conocen saben bien de que yo soy muy estricto en ese asunto se trata de que esos 160 millones se administren con transparencia para hacerlos lucir para hacerlos rendir pero ahí estoy hablando en la segunda línea de acción lo que tú comentabas porque si la vida me ofreció andando en el asunto del Barzón la oportunidad de llegar al Senado no podría hacer yo una buena labor de gestoría eso es a lo que yo le apuesto eso es lo que yo modestamente le ofrezco a los ciudadanos de Río Grande que toda esa experiencia acumulada en mi calidad de senador donde aprendes tú el oficio de la alta gestoría ponerla al servicio de mi municipio y aparte que te conoce mucha gente a nivel nacional exactamente tú sabes de que ahí en el Senado hoy están diputados en el Congreso de la Unión están gobernadores están presidentes municipales nuevamente senadores o funcionarios públicos por ejemplo Rosario Robles Berlanga ella fue mi maestra en la facultad de economía ella me dio la materia en la maestría de economía me dio la materia de economía agrícola y te ubica perfecto con Chayito somos amigos desde el 88 cuando acompañamos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que tú lo decías pues mi compadre tú estuviste en la fiesta en el 99 cuando él vino a bautizar a mi hija María aquí a Fresnillo estuviste tú y arriba de mil invitados que esperábamos 300 pero bueno aquí se volvió un tumulto y afortunadamente pudimos con el ramalazo bueno yo lo comento por decir un caso entonces no creo yo que Rosario Robles Secretaria de Desarrollo Social al ir allá con un buen programa un buen proyecto debidamente justificado conforme a las reglas de operación no le dijera no a Río Grande no le dijera no a su amigo Juan José Quirino por mencionar un caso has de saber tú que en Río Grande me lanzaron el reto porque hay dos tramos de carretera inconclusa la que va precisamente a tu municipio de Sainalto a Río Grande la que sale desde el Cazadero hasta San Lorenzo que es un terregal de siempre y la gente pide a gritos de estas comunidades que se les construye la carretera yo ya asumí el compromiso porque ya me eché un clavado a México y ya anduve buscando por ahí desempolvando viejas amistades y ya conseguí los millones de chapopote necesarios para pavimentar esa y otras carreteras más como tenemos mucha arena la gente de Sainalto quisiera seguramente por lo menos los de la fracción los del Cazadero Barranca La Laborcita estos lugares bueno los de Cañas también los de Cañas así es porque esto les beneficiaría muchísimo no solamente a Río Grande así es entonces esos millones de litros que ya conseguí de obsequio como tenemos mucha arena en el río Guanabal creo yo que no será fácil porque además ya conseguí un módulo de pavimentación de tal forma de que solamente faltan los salarios o las ganas de trabajar de la gente pero esas carreteras las hago porque las hago y yo he dicho que por lo menos las principales calles de cada comunidad también serán pavimentadas es decir la gestoría si tú tienes un colchón que por ley y por presupuesto etiquetado te viene la federación esos 160 millones más la recaudación propia no pasas de ahí se trata de ir al distrito federal se trata de ir a Zacatecas se trata de ir a todas las dependencias para que tú conociendo el oficio de la buena gestoría apoyado de un buen equipo técnico que conforme a las reglas de operación lleve proyecto tras proyecto me canso si no elevo esos 160 millones a un porcentaje más de modo de que todo redunde en obras y beneficios para las comunidades por eso es por lo que la gente está viendo de que esta trayectoria que la vida me ofreció es la que puede usarse mejor para que Río Grande tenga un buen gobierno que cambie y acabe con tanta calamidad que tenemos ahí la gestoría para mí va a ser estratégico y yo estoy seguro que le daría mejor resultado a Río Grande que los otros candidatos pero además estoy proponiendo una tercera línea de acción y quizá igual de importante que las otras dos tú recordarás que en el año del 2009 hubo un excedente por el de ingresos a través de la Secretaría de Hacienda de recursos multimillonarios en dólares producto del excedente petrolero es decir el Congreso de la Unión calculó en 98 dólares con 50 centavos el precio del barril de petróleo de exportación y se fue hasta 148 ese mundanal de millones de dólares que ingresaron a las arcas públicas quien los dispuso a su antojo y a su consideración fue el presidente de la república entonces los gobernadores del PRI del PAN y del PRD consensaron un proyecto se pusieron de acuerdo todos y dijeron vamos a formar la CONAGO la conferencia de los gobernadores vamos a servirle de contrapeso al presidente para no permitir que se despache con la cuchara grande y que reparta con más justicia y equidad a los estados de la república por eso es por las que entre otras cosas tú recordarás que estando Amalia García como gobernadora aquí de repente llegaron muchos recursos y hubo mucha obra pública producto de esos recursos eso es de lo que se trata en el caso del municipio ahorita efectivamente hay la asociación de presidentes municipales del PAN los del PRI por su lado y los del PRD también tienen su asociación se trata de crear y esta es la labor que yo junto con muchos presidentes municipales que seguramente quedarán o que ya están comparten el proyecto de consensar una instancia única plural que consense esta idea de contrapesar al ejecutivo para bajar hasta el eslabón más débil del pacto federal que es el ayuntamiento la constitución dice que el ayuntamiento es libre y soberano pero es pura letra porque sin recursos no ejerces ni libertad ni soberanía y hay que ir realmente a concretar este postulado constitucional por eso digo Juan José Quirino sería un presidente municipal muy activo en la promotoría de esa instancia para agrandar el patrimonio de Río Grande ensanchar las vías de ingresos de más recursos para poder con tanta necesidad y procurar un desarrollo humano integral esas tres vías yo las propongo bueno pues nos manda un saludo la compañera Silvia Cuña ella lo habíamos comentado en días pasados que sacó un premio nacional de periodismo un saludote la compañera Silvia Acuña déjenme ver Adriana Argumedo que está en Los Ángeles California Adriana Argumedo este incluso Adrianita nos puede marcar déjenle pongo exactamente el número que nos puede marcar si usted gusta este yo le puedo recibir una llamada para que nos comente e incluso le haga alguna pregunta al candidato estaba también ahorita no estaba está conectada también una amiga de Juan José Crino que se llama Sara Huerva Sauri mi concuña bueno pues hace momentito dice me saludas a Juan José así que ahí está el saludo muchas gracias una vieja luchadora también aquí de Fresnillo muy activa políticamente hoy política electoralmente está en receso pero bueno Sarita es un activo político de la izquierda que en su momento ya tendrá oportunidad de desplegar su experiencia y su capacidad una muy buena militante de la izquierda bueno esto que tú planteas de crear una especie de conago lo hace de hecho hay una asociación de municipios a nivel nacional y que hablan de que representan a dos mil y pico de municipios incluso Rodolfo Monreal Ávila fue presidente así es de esa asociación de la que no se supo que hiciera nada por lo menos Fresnillo no supimos que se haya beneficiado en nada como que de pronto vieron que había un espacio político pero no lo supieron utilizar para cuestiones de gestión no había visión de lo que podría hacerse así es entiendo que tú estás pensando más bien utilizar estas estructuras con fines de que baje el recurso de los municipios así es y defendiendo en cierta manera una postura diríamos federalista donde el recurso o la planeación tiene que hacerse desde lo local a lo nacional porque actualmente se hacen los planes y programas de gobierno desde el centro desde el ejecutivo también del estado y los municipios ya nada más acatan cuando los municipios pudieran hacer propuestas porque Río Grande no se parece a Cuchipila Cuchipila no se parece a Nochistlán etcétera das nuevamente en el clave mira yo decía que cada partido tiene su asociación de presidentes municipales pero no es la fuerza esta la que se requiere se necesita un organismo plural conjunto que consense para que por ley le llegue al municipio y no de la forma discrecional como lo hace el presidente eso es lo que eso es lo que interesa tú recordarás por poner el ejemplo aquí en Friñido luego nos dicen que llegó tantos millones de pesos ah son recursos este negociados por Ricardo Monría Ávila pero luego los demás municipios dicen bueno y por qué a Fresnillo y por qué acá no así es así es es decir que el que tiene un padrino arriba baja pero baja nada más para ese municipio así es es un viejo vicio que se practica desde el poder donde a los amigos les das y al adversario lo marginas eso se debe acabar muy distinto a cuando por ley en estas instancias o en el congreso de la unión se prorratea de manera justa y equitativa un reparto igual sean del partido que sean por cierto en Dío Grande está ahorita muy en boga el discurso de que a la pobre gente le dicen para temorizarla y creen que somos tontos los del PRI le andan diciendo señores no voten por los candidatos de oposición porque no bajarían recursos tenemos que estar alineados porque el presidente de la república es del PRI el gobernador es del PRI y por lo tanto el presidente municipal tiene que ser del PRI esto es falso ahí te van datos conocemos perfectamente la historia tú recordarás que el gobernador Arturo Romo Gutiérrez entrega en el 98 en un presupuesto de 8 mil millones de pesos a Ricardo Monreal y te lo digo porque tú recordarás que yo era el candidato del PRD a la gubernatura del estado yo cedí la candidatura a Ricardo para ganar por primera vez en un estado de la república en las encuestas yo le ganaba a Amalia García a Raimundo Cárdenas a todos eso me dio por el acuerdo y me consta me consta algo que tú no has dicho me consta que fuiste tú el que públicamente y yo trabajaba en el Sol de Zacatecas en ese tiempo en la sección Fresnillo donde públicamente tú hiciste el primer comentario público de que Ricardo Monreal decías así es se deje de luchar en un partido donde no lo quieren que es el PRI y se venga al PRD y con gusto se demos los espacios esa es una muestra de la nobleza que yo he practicado en la política que no es fácil verlo en los políticos todos miran para su santo yo he sido muy desprendido porque yo tengo visión histórica yo tengo proyecto a largo plazo a mí no me interesan tanto las elecciones como el futuro de nuestras próximas generaciones hay gente que se muere por las elecciones así es bueno decía ocurre que Arturo Romo Gutiérrez gobernador en ese entonces por el PRI dejó un presupuesto de 8 mil entonces Ricardo Monreal candidato salido por las filas del PRD ocurre de que lanza el presupuesto de 8 mil millones al término de su sexenio a 14 mil millones de pesos bueno lo incrementó prácticamente en un 67% bueno cuando llega Amalia García y fíjense Ricardo le tocó pelear en la presidencia de la república con Ernesto Cedillo Ponce de León del 98 al 2000 y luego con un panista Vicente Fox del 2000 al 2004 y casi duplica el presupuesto para Zacatecas luego cuando llega Amalia lo toma en ese monto pero lo lanza hasta 22 mil millones y a Amalia le toca convivir con un presidente de la república del PAN Vicente Fox dos años y cuatro años con Felipe Calderón y Nojosa entonces cuando hoy que estamos en un en un gobierno que es del PRI ocurre que en el ejercicio del 2013 nos quitaron dos mil millones porque el año pasado teníamos veinticuatro mil millones y hoy solamente contamos con veintidós entonces como está el cuento de que tienes que estar alineado por el PRI para que no te quiten el presupuesto cuando este año Enrique Peña Nieto nos quitó dos mil millones a Zacatecas por eso eso es falso por eso como dice Polo Polo en sus chistes moraleja el presidente municipal que es un sopenco que es un pasguato no solamente no agranda su presupuesto sino que hasta le quitan el que tiene por eso se trata de como yo lo menciono andar activo y promover los intereses del municipio por encima de los intereses de los partidos o del político se trata de tener realmente corazón por el ayuntamiento Quiero preguntarle a don Luis si tenemos por ahí más agua que cabo no se nos oxida Juan José Quirino para que no se le acabe la energía pero Juan José esta propuesta que tú haces es por eso que las preguntas iniciales desde el momento en que tú saliste de candidato entendí el significado que tendría lo corroboras y con las propuestas muy claras porque estamos viendo que en realidad de otros municipios debieran comprender la importancia que tiene el que tú pudieras ser presidente de Río Grande porque muchos municipios se podrían ver beneficiados es decir un gobierno municipal encabezado por Juan José Quirino en Río Grande no sería un gobierno egoísta y solamente para el municipio sino que en mi cabeza no es concebible que tú te quedes encerrado en un municipio porque volvemos a repetir lo que en un principio dijimos sabemos que tu capacidad da para mucho más entonces Río Grande pudiera convertirse en el pivote si así le llamáramos o el epicentro como luego le llama tu paisano Arturo Nale pudiera volverse el punto o el ojo del huracán de donde fluya una serie de propuestas que radien el estado de Zacatecas a muchos municipios cuando menos los municipios que están aledaños como Zainalto como Zombre Arete como Cañitas Juan Aldama Miguel Ausa Fresnillo Francisco R. Murguía todos estos lugares donde además tú has demostrado tener una gran presencia como líder social y que ahora difícilmente una persona de Juan Aldama o de Miguel Ausa viéndote de presidente en Río Grande difícilmente no va a pensar que desde allá tú tengas desde Río Grande tengas capacidad para echarles la mano en sus problemas si porque además por esto porque aparte me gustaría pues que precisar es eso por lo que tú has comentado da claridad de que estás pensando en un presidente como los que no hemos tenido en Zacatecas ninguno un presidente que en lugar de estarse burocratizado y encerrado en un escritorio alguna vez tú lo comentabas no es estar sentado y escondido uno entiende que tú andarías gestionando lo del chivo porque siempre anda en el monte siempre anda suelto siempre anda activo y trae chivo chivimóvil en esta ocasión le decíamos el chivimóvil chivo móvil chivo móvil era un vehículo muy antiguo que Juan José querido dijo es que necesitamos cuando andaba en aquella campaña diputado general necesitamos algo como un símbolo como un símbolo algo de esta jornada electoral a nadie se le ocurría nada pasó por ahí en algún lugar vio un vehículo abandonado todo oxidado y le habló al señor oiga usted es el dueño aquí y en cuánto me lo dan en tanto y todos pensamos bueno pues el chivo querido está loco para qué quiere ese vehículo ya ni sirve lo mandó a que le pusieran esas cuantas cosas lo pintaron y total que fue el símbolo de la campaña incluso se llegó a comentar a nivel nacional este el chivo móvil así es a la manera del papamóvil sin que te olvides de la a la manera del papamóvil quizás fue la idea que tuviste así es fue una campaña muy exitosa y que después platicando ya en un café ahí este en buen plan con Ricardo Monreal él me confesó él me confesó sí él dijo de que lo presionó tanto el equipo de Francisco Lavacido en aquel entonces candidato a la presidencia de la república que le obligó a darle dos distritos de los cinco que existía en Zacatecas como distritos electorales federales y le dio el de Jerez donde castigó a Elías Barajas y donde le dio el de Río Grande por eso Elías Barajas tampoco quiere a Ricardo exactamente este pero tú recordarás que fue una de las mejores campañas de las más intensas y de las más movidas y más creativas en el dos mil verdad este yo hice tres eventos los tres eventos no bajaron de una asistencia de diez mil y fueron temáticos lo hicimos en la González Ortega con el tema del frijol lo hicimos en en Atotonil con Nieves que ahí es mi cuna por el lado materno mi familia materna son de Atotonil con Nieves y ahí hicimos el tema de la emigración porque en el semidesierto es donde se dan el mayor flujo migratorio hacia Estados Unidos y el otro tema este fue de propuestas en materia de desarrollo urbano precisamente en la cabecera de Río Grande con un cierre de campaña grandísimo de tal manera de que pues bueno ni el polvo nos vio el candidato del PRI pero fue el que quedó por esas negociaciones turbias eso este alguna vez lo comentó Ricardo también públicamente donde dijo que él este se había llevado se había ganado en amistades este porque bueno había dejado varios muertos y varios heridos en el camino porque ese es el ejercicio del poder yo ni me hirió ni me mató simplemente entendí las circunstancias del momento pero si yo vi mucha deslealtad por el hecho de que yo fui el que decliné por él para la gubernatura y no me dio ni siquiera un vaso de agua ni se lo pedí por cierto ¿verdad? recordamos todos esos hechos pero así entienden ellos la política yo no y este y espero escribir pronto parte de esa historia y de como este más o menos se fueron dando las cosas incluso recuerdo cuando se acabó la campaña cuando después del proceso electoral nos reunimos todo tu equipo y tú nos pedías opinión nos decían ¿cómo ven? le contesto a Ricardo Monreal mando desplegados en todos los periódicos y explico la verdad y decíamos algunos vale la pena explicarlo pero a veces conviene esperarnos fue mi postura vale la pena esperarnos porque ahorita se nos van a lanzar con todo ahorita tienen el sartén por el mango y habrá oportunidad para que algún día digamos la verdad así es y afortunadamente la historia solito dejó claras las cosas y yo con él por ejemplo este convivo y nos seguimos obsequiando el respeto y la amistad este pero obviamente hay esos antecedentes que tienen que ser públicos pero de mi parte bueno pues yo he sido tan sano este conmigo mismo que por eso yo siempre soy muy positivo y siempre ando este haciendo cosas este que olviden ese tipo de de malos sabores este habidos en el pasado y don Luis Hernández tiene preguntas también hay una hay una razón fundamental de querer ser presidente municipal y no gobernador este no o sea pero la gubernatura no está ahorita ni en competencia este ni es el momento yo lo dije modestamente lo que yo he acumulado en experiencia y lo que yo he aprendido en el oficio político y de gestor yo lo quiero poner al servicio de mi pueblo que es Río Grande pero además tengo mucha ocupación yo lo decía en mis propios negocios yo lo del futuro después de tres años realmente ni me cabe en la cabeza pensarlo porque pues bueno yo estoy diciendo y lo digo con toda franqueza cuando me aventé exactamente aquí en Fresnillo el 4 de octubre del 93 para apoyar aquellos productores un grupo muy fuerte precisamente de Santadeo y aquí de Fresnillo que me fueron a pedir el apoyo porque tenían el problema de la cartera vencida que yo no sabía que era cartera vencida porque ustedes recordarán que tenía una red de seis casas de cambio pues yo era un cuasi banquero tenía para mis chicles y tenía mucho en qué ocuparme pero yo le entré porque yo por una razón humanitaria me decidí a apoyarlos porque como yo leo los diarios nacionales yo llevaba contabilizado para esa fecha de principios de octubre que había nada menos 450 suicidios como consecuencia de que la gente no podía pagar presionados por los actuarios de los bancos y despojados de sus propiedades dije aquí hay algo que trasciende el asunto de la economía y las finanzas y me puse al frente y de ahí sin pensarlo me fui hasta el Senado por cierto como anécdota ustedes recordarán que el 25 de junio del 96 convoqué a bloquear el Senado por primero hace mi historia de esa cámara la cámara alta del Congreso de la Unión convoqué a un paro a un bloqueo y no dejamos pasar a los legisladores hasta que no firmaran un compromiso de apoyarnos ante el problema de la cartera vencida y lo firmaron priistas panistas y perradistas ahí nació la comisión de seguimiento una comisión especial de seguimiento al problema de la cartera vencida hay comisiones ordinarias hay como 32 pero hay comisiones especiales que se forman por este la gravedad del caso o la gravedad del asunto fue el caso de la comisión especial de seguimiento al problema de la cartera vencida ahí los senadores cumplieron su compromiso porque además todos estaban endeudados hombre senadores y diputados del PRI y el PAN todos estaban encharcados de deudas con los banqueros entonces ahí se forma la comisión pero yo jamás me imaginé que al año siguiente por la fuerza que teníamos el PRD nos propusiera un compromiso político electoral donde Alfonso Ramírez se iba a la cámara de diputados y su servidor a la de senadores y fue precisamente investidos de fuero constitucional uno como diputado y otro como senadores como logramos sentar a la mesa de negociaciones a los banqueros y fue como pudimos nosotros doblegarlos y ganar esa lucha para evitar que en masa hubiera el traslado hacia los bancos de todas las garantías que los agricultores los industriales los empresarios los restauranteros los hoteleros en aquel entonces los dejaron de garantía para conseguir un crédito y ponerse a trabajar han de recordar ustedes que el famoso error de diciembre disparó las tasas de interés del 31% aquel 20 de diciembre del 94 en tan solo dos meses se fueron hasta el 149% anual yo les decía y me jactaba decirlo que ni los narcos podían pagar semejantes tasas de interés ellos que tienen un negocio muy lucrativo jamás podían pagar Vicente Fox no pudo y creo ingresó al Barzón exactamente Vicente Fox antes de ser candidato antes de ser candidato él tenía un problema fuerte con Banamex y otras instituciones se unió junto con nosotros anduvimos en la pelea por eso él se declaró el primer gobernador barzonista porque el Barzón todo lo apoyó en Guanajuato para que llegara la gubernatura nos echó mucho la mano fuimos compañeros de un trayecto en el camino pero así como Vicente Fox muchos diputados senadores Ana Colchero Ana Colchero que también era de las barzonistas que andaban con Juan José Quirino hasta artista me sentía yo tú recordarás que aquel 20 de noviembre que por cierto fue la manifestación que asustó a la Secretaría de Gobernación yo le sufrí mucho después del 20 de noviembre hicimos una manifestación en el Distrito Federal donde imagínate llenamos el Zócalo pero la cola no alcanzó a salir del Ángel de la Independencia de ese tamaño eran nuestras manifestaciones del Barzón así de poderosa era la organización adelante en la cobertura en la descubierta íbamos en el tractorcito que por cierto este domingo lo voy a recorrer a pasear por Río Grande como simbolismo de la lucha que hemos tenido en ese tractorcito iba Ana Colchero manejándolo y yo iba atrás fue una foto que le dio la vuelta al mundo esa junto con aquella vez que con los elefantes que nos prestó el Circo Ataide hicimos que se firmara con nosotros por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal las treguas judiciales llevamos los elefantes y ese fue el símbolo del Barzón de Brasil el Barzón de Brasil tenía como símbolo el elefantito es decir hicimos muchas cosas que éramos también apoyados que por eso logramos que hoy tengan millones de mexicanos su rancho su casa lo hayan conservado sus terrenos todo lo que era garantías hoy afortunadamente por esa lucha que empezamos orgullosamente aquí en Fresnillo este hoy siguen conservando su patrimonio para el bien de ellos y de sus propios hijos ahora de lo que se trata es de dar una segunda barzoneada una segunda barzoneada productiva se trata de conseguirles recursos y un buen proyecto para que eso que preservamos lo pongan a trabajar ese es otro cuento y para este otro cuento yo creo que tendremos que invitar a Juan José Quirino yo de hecho me quedo con muchas preguntas pero quería que terminas las ideas completas ¿qué te pregunto de tantas cosas que quisiera preguntarte? casi más bien te diría por la cuestión del tiempo que hoy pudieras dar algún otro mensaje ¿qué le dirías a la gente que te está escuchando te están escuchando en Los Ángeles, California te están escuchando en Florida por ejemplo David Moreno como te fijas tanto acá el compañero Eric como tu servidor no dejamos el chat porque a la vez que hacemos las preguntas estamos contestándole a mucha gente ¿qué mensaje les darías por ejemplo a los migrantes yo les diría a todos mis paisanos particularmente que están en el estado de California en el estado de Texas y de Chicago que es donde se concentra la mayor parte de los río grandenses que le hablen a sus familiares a su esposa a sus hijos a sus hermanos y les digan que así como me vieron ellos luchando porque ellos los visito muy seguido así como me vieron luchando para preservar el patrimonio de millones de mexicanos así me empeñaré porque Río Grande salga de ese marasmo salga de ese pantano salga de esa letargo que vive por nuestros malos gobiernos saben de mí que soy una persona comprometida y que nos echen la mano que les digan y los inviten para que vote por nosotros para que cuando regresen puedan encontrar un río grande distinto que lo resuelva con mejor calor pero sobre todo para procurarles porque ya se asoma nuevamente otra recaída de la economía estadounidense y seguramente van a regresar en masa como se vinieron el año pasado y antepasado muchísimos paisanos allá tampoco encuentran empleo la válvula de la inmigración ya no puede ser tan efectiva como antes a otros años cuando había leyes migratorias más flexibles y había mucho empleo hoy está más dura la ley migratoria pero también se están cerrando los puestos de trabajo allá y van a tener que regresar aquí tienen que encontrar un presidente municipal que fomente la actividad productiva para que ellos encuentren un empleo y vivamos dignamente en nuestro terruño quiero comentar porque Juan José Querino además fue migrante de esos que se van de mojados y le llama de mojarra de esos que pasan como se puede antes de si te voy a hacer una pregunta más te quiero comentar te han estado escuchando del equipo de Saúl Monreal del equipo de Benjamín Medrano te ha estado escuchando Jaime Enríquez Félix que este nada más me dijo échale ganas y me lo saludas este Rudy López él es de Guatemala o de Honduras de Guatemala Javier Calzada Vázquez que es de los dirigentes estatales del PRD Jerónimo Sarmiento que tengo entendido que es dirigente de Nueva Alianza estaba también escuchándote se llama Gustavo Muñoz Mena que nada más me dijo que a ver cuando lo volví a invitar y José Juan Llamas de Jalpa Julio César Flemate que es diputado federal él este ha estado conectado Luis Guillermo Montemayor de Texas Ricky Román de Dallas Texas también Ricardo Ríos Velázquez no sé dónde esté actualmente David Moreno de Florida y este son los que tenemos entre algunas otras personas con todos ellos hay una larga amistad por ejemplo con Jaime Enríquez Félix tú has de saber que cuando él fue candidato a la gubernatura precisamente allá en el 98 yo fui su principal promotor de manera desprendida yo me agarré todo el norte de Zacatecas para apoyarlo este de ahí nos conocimos y él vio que yo era fiel a las causas este ideológicas y políticas que me hablamos con los Monreal obviamente me une una trayectoria juntos en esta lucha por Zacatecas y hay un respeto este entre todos y lo curioso este Enrique Laviada que hoy es candidato a diputado nos conocemos desde los tiempos de la preparatoria fuimos compañeros de lucha y somos amigos desde entonces ¿Por qué te quiero decir yo que este estoy muy contento y optimista en este proceso electoral? Porque no solamente he recibido como refrescante baño de agua agradable la bienvenida la bienvenida que nos dio la ciudadanía de Río Grande y que se puso rápidamente en movilización sino que además los propios datos del IES me hacen confiar mucho en que la gente nos refrenderá su apoyo casi con los puros votos duros aquí tengo el proceso electoral 2010 elecciones para ayuntamiento del IES los datos por eso precisamente mi estrategia de campaña consiste en que refrendemos el voto duro de ambas instituciones tanto del PRD como del PAN y con eso ganamos mira aquí dice Río Grande el PAN obtuvo en el 2010 para la presidencia municipal 2.096 votos el PRD saca 11.499 uno menos que 11.500 súmale tú 11.500 más 2.096 tenemos 13.500 del voto leal a ambos partidos el PRI tiene en cambio 8.229 o sea le faltarían 5.000 votos para igualarlo exactamente pero además tú recordarás que en el en el 2010 el PRI fue en alianza con el partido verde ecologista y hoy el verde ecologista trae nuevo trae candidato propio es Lencho Jiménez que es de la asociación ganadera local presidente y algo y algunos votos le ha de quitar yo le calculo entre mil 1.500 de tal manera que pues yo según los datos del IES pues este yo con que la gente me refrende su apoyo que además vas a saber tú que aunque nos fue mal por lo que ya comentábamos en el proceso electoral del 2000 y del 2007 que también participé para la diputación federal y la diputación local no escapaba de mis manos el control y la certeza de los resultados de los otros municipios pero Río Grande las dos dos veces que he participado como candidato Río Grande todo ha votado por mí yo les gano ahí todas las casillas de la cabecera y más de la mitad de las comunidades del municipio de tal forma que con que la gente vote nuevamente por mí yo estoy seguro que ganamos para el bien del municipio nos dice un amigo tuyo que se llama Sergio García Castañeda dice saludos a mi amigo el Chivo Quirino vamos bien con Río Grande aparte traemos una revolución cultural a favor de la alianza PAN-PRD así es y supongo que él se refiere por esto de que mencionan que el agua y el aceite que son propuestas que no funcionan y quizás se refieran esto a una revolución cultural has de saberlo exactamente por lo menos en la cultura política has de saber tú que el origen ideológico de mi familia Quirino son panistas mi tío Manuel Quirino en el año de el 39 cuando surge el PAN ahí estuvo como orador principal el papá de Juan de Dios Castro que fue senador de la república en la legislatura junto conmigo pero que fue luego el coordinador jurídico de la presidencia de la república con Vicente Fox ellos son de acá de la laguna por eso él me decía paisano porque él estuvo a su edad de 17 años en ese mitin lo convocó y lo realizó mi tío Manuel pero juntó no menos de 3 mil riograndenses en contra de la laicidad de la educación o sea era muy principista el PAN yo mis primeras lecturas de política y de ideología fueron precisamente en aquella famosa revista La Nación que la editaba el PAN bueno andando el tiempo cuando era tanta la fuerza y era la contundencia de la acción del PRI en los procesos electorales que tumbaba toda posibilidad de que la oposición llegara fuera de izquierda o de derecha a los gobiernos municipales y yo les propuse señores aquí en Río Grande no es la cámara de diputados o de senadores para que estemos discutiendo en materia de educación por ejemplo allá que se agarren del chongo y efectivamente son agua y aceite son dos proyectos programáticos ideológicos muy distintos pero que tenemos que estarnos peleando en un municipio cuando aquí lo que queremos es que le demos certeza al ciudadano que el ayuntamiento va a trabajar transparentemente por ellos que hagamos obra para que no se robe ningún peso y todo vaya en función del ciudadano aquí juntémonos para hacer un experimento de esta naturaleza y verán ustedes de que la ciudadanía no lo va a reconocer pero ocurre de que estaba tan ideologizada aquella lucha que de las direcciones estatales del PAN y con mayor razón la nacional nunca aprobó una alianza entre el PAN y el PRD pero fue Sergio García y su servidor quienes empezamos a manejar esa tesis afortunadamente hoy se están dando cuenta pero el orgullo nos queda que en Río Grande empezamos a manejar esta tesis desde hace 25 años a eso se refiere nuestro amigo Sergio ahí está una explicación muy clara Juan José pues este nosotros tenemos dos tres cositas más que comentar pero te vamos a invitar a que estés pronto con nosotros con mucho gusto ojalá y que la próxima semana para que nos platiques cómo avanza esta campaña y también este ver la posibilidad de que nosotros te acompañemos hagamos un reportaje de cómo un dirigente nacional el creador del Barzón un ex senador de la república cómo anda haciendo campaña en Río Grande y que podamos luego tener aquí cápsulas y tengamos mucha información de tus actividades allá en Río Grande que finalmente redundará a beneficio con estas ideas que tú tienes a beneficio de muchos municipios de Zacatecas con mucho gusto allá los espero y nomás te recomiendo que vayas descansadito porque nosotros desde las 7 de la mañana andamos allí en acción hasta las 12 una de la mañana diariamente porque si pues nos pusieron muy dura la prueba con 20 días de retraso y con la sorpresiva incursión en este proceso pues bueno había que emparejarnos pero conocemos algo de estrategia conocemos algo de marketing conocemos algo de del oficio de tal manera que yo te puedo asegurar que si no emparejamos ya en actividades aquellos que ya nos llevaban ventaja ya lo sobrepasamos en la gente nos está viendo con mucha atención Castañeda y de una persona de apellido Vadillo no recuerdo su nombre pero son de los contactos que tuve para que tú estuvieras aquí con nosotros Martín Vadillo es el presidente del PAN en Río Grande bueno pues ellos me han hecho comentarios por separado y ellos creen que ya si no vas al parejo que ya vas arriba en la apreciación que ellos tienen nosotros vamos a ir a corroborar solamente lo que ustedes por cierto yo percibo yo percibo eso somos viejos en este oficio yo percibo que ellos empiezan ya a preocuparse por eso ellos se sienten ya tentados a ahogar te refieres a los a los del PRI a los del PRI este ellos puede ser que se vean tentados a empezar a fraguar alguna especie de fraude más fino más inteligente pero al fin y al cabo ellos se pueden sentir tentados porque están desesperadones yo lo percibo así pero yo quiero alertar que quien va a salir a la defensa jurídica de nuestro peso de nuestro de nuestro proceso es nada menos que el licenciado el gallo de la rosa que fue el que siempre le cuidó todos los procesos electorales al PRI él es un honorable PRIista que ha decidido apoyarnos porque ve como Gumaro Elías Hernández también está con nosotros el compañero Manolo Pérez Aguilar puedo decir que la mitad o por lo menos un tercio del PRI anda con nosotros de tal forma de que el gallo Aguilar que ha sido muy experto en este tipo de defensoría jurídica en los procesos electorales va a llevarnos este asunto pero yo quiero adelantar que se pongan al tiro particularmente desde el tecnológico que usan el personal y los recursos para hacerle campaña al del PRI y a Mario Alberto el presidente municipal que utiliza los recursos el tiempo y el dinero más el personal de ahí de la presidencia al servicio de la campaña del PRI él anda a favor del PRI a favor del PRI se está metiendo en un fuerte problema porque ellos se van a encontrar ante la situación de que puede ser de que Zacatecas se convierta un segundo Veracruz acuérdense ustedes de que salieron a la luz pública unos mensajes de funcionarios de Cedesol donde andaban ocupando recursos de la Secretaría de Desarrollo Social para los procesos electorales incluso estaban pidiendo la destitución de Rosario Robles exactamente y tuvieron que correr al secretario de finanzas del gobierno de Veracruz al titular de Cedesol en esa localidad y como otros 8 o 12 funcionarios no creo yo que nuestro gobernador joven con mucho futuro político el gobernador Miguel Alonso Reyes vaya a permitir que por las bribonadas en un municipio de sus candidatillos que no levantan él se viera envuelto en un problema ante el pacto por México porque has de saber tú que Jesús Zambrano yo nací políticamente precisamente con Jesús Zambrano ellos eran de la gente de la corriente socialista en Sonora y en Sinaloa y yo mis primeras lecciones junto con Camilo Valenzuela con Juan Guerra Ochoa que hoy es secretario de agricultura en el gobierno de Sinaloa entonces son mis amigos porque yo me hice en las filas de ellos y me formé políticamente con ellos le eché una llamada allá a Jesús Zambrano le dije oye tú te atreverías a tensar las cuerdas en el pacto por México por si nos hacen una bribonada y hay intentos de fraude en lo grande dijo eso dalo por descartado estoy contigo y además como vamos en alianza pan y perde yo estoy seguro que Madero y yo haremos lo necesario para que en Zacatecas se calmen por eso no creo yo que ellos se atrevan a tanto y que pongan en riesgo a su gobernador como inexpertos políticos ahí en Rio Grande una bribonada de esas ni la voy a permitir y ni deben de hacerla que se cuiden bueno pues ahí están los comentarios siempre muy interesantes de Juan José Quirino Salas nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a regresar para rematar con dos tres cositas importantes que tenemos por aquí que comentarle incluyendo lo de los ancianitos que este pues vienen luchando porque les den algo de lo que les deben me refiero a los ex braceros también vamos a comentar poquito de los sanmarqueños y por ahí hay alguna otra información incluso creo que hubo balaceras también pero ahorita los compañeros de línea Zacatecas se están bajando con ustedes y le quiero comentar que el día de ayer fue un día de intensas movilizaciones hay algunas movilizaciones yo le había comentado en días pasados de algunas que hubo aquí en Fresnillo de los candidatos del PRI y de los candidatos del partido del trabajo en el que desquisieron la circulación de la ciudad de Fresnillo y bueno estas manifestaciones que seguramente ni permiso tenían para realizarse aunque la ley electoral contempla que cuando se usan las vías públicas pues que hay que solicitar permiso a la autoridad municipal pues no son objeto de diríamos de pues de desalojos por ejemplo pero si lo son por ejemplo las manifestaciones que realizan los sanmarqueños que también déjeme decirle que pues está bastante fuerte el que hayan bloqueado la vía principal que comunica Zacatecas con Guadalupe obviamente que la policía tenía que hacer algo al respecto y se habla de que hay estudiantes golpeados pero dice la autoridad no hay boletines que yo tenga no sé si no de hecho no hay versión oficial sobre eso pero si escuché algún comentario en un medio de comunicación en el que supuestamente la versión era el procurador que dice no fueron desalojados fueron solamente replegados es decir que nada más hicieron algo así como una línea de policías y luego se fueron sobre los estudiantes obligándoles a que se hicieran para un lado eso es lo que dice la autoridad pero también hay versiones no confirmadas no hay versión pues oficial de que hubo estudiantes golpeados por la policía pues son hechos que suceden lo que si estuvo más grave para mucha gente fue el hecho de que también los ancianitos los exbraceros que muchos de ellos pues ya rebasan los 80 años de edad estamos hablando de que ellos trabajaron en los años desde 1940 aproximadamente entonces al 2000 son 60 años al 2010 son 70 más 3 son 73 años y cuántos años le calculas que tendrías muchos que llegan de 12 15 años allá bueno ponle que tuvieran 18 años 18 entonces tienen 185 años entonces estamos hablando de personas que casi pudiéramos decir que son de la cuarta edad o sea de personas que que se han mantenido en una situación de salud envidiable porque el promedio de vida en Zacatecas no es esa edad son 70 y tantos años entonces ellos iban manifestándose por la calle para terminar en un plantón en la casa de gobierno que se encuentra sobre este lugar que se le llama Sierra Radiálica allá en Zacatecas y esto no les gustó a las autoridades desconocemos si la línea fue directamente del gobernador pero lo cierto es de que fueron desalojados y en el intento de que les ponen una barrera para que no lleguen a manifestarse pues se genera polémica con los dirigentes principales uno de ellos pues es Efraín Arteaga que es maestro universitario que además es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena Morena viene siendo el movimiento de regeneración nacional de este de ¿cómo se llama? de Andrés Manuel López Obrador es lo que se habla que va a ser el nuevo partido político que tendrá la izquierda y son aprendidos él junto con otros dirigentes bueno cuando esto sucede se produce una gran indignación pero también produce este pues enfrentamiento verbal de los dirigentes que es gente más joven de aproximadamente 60 65 años de edad y entonces la policía se los carga y se lleva a los dirigentes y dicen si nos llevamos a los dirigentes todo se acaba no sucedió así porque luego hubo una gran presión de varias organizaciones sociales quienes presionaron mucho para que fueran liberados los dirigentes y estos fueron liberados en el transcurso de la noche mientras eran liberados nos encontramos con el hecho muy importante de que los ancianitos ya sin aparente dirigentes pero muchos de ellos sabios y con experiencia que tienen habían tomado la decisión de con todo y la policía irse y plantarse frente a la casa del gobernador y pasar la noche ahí como así lo sucedieron hasta que el gobernador acepte escucharlos si ahora recordar algo aquí fíjate que esta nota se parece muy sencilla pero si es muy grave recordar que la casa del gobernador no es un domicilio particular es un domicilio público si es un domicilio público para la atención de la ciudadanía porque esta fue parte de la discusión que se hizo con los dirigentes que decían no pues que vayan a palacio de gobierno no decían no es que vamos a la casa ahora es que es un lugar privado no es que es un lugar público si ahora recordar que al final de cuentas este por ley todo mundo tenemos derecho a las manifestaciones a las marchas hay una entrevista con Peña Vadillo a propósito de las que hace la compañera Renata Ávila de las entrevistas entre piernas donde le pregunta a Peña Vadillo de este de que la casa del gobernador si ahí este si él la conoce y que para qué sirve dice bueno ahí sirve para atender a todos los zacatecanos si y es precisamente es ahí donde entra la contradicción y fíjate a esto este en línea zacateca subimos una nota precisamente haciendo alusión a los movimientos que se generaron el día de ayer uno precisamente en Sierra de Alica y en Lomas de la Soledad donde está la ya se maneja como la mansión del gobernador a esto este no es por despreciar ni nada respecto a los yo no más hago alusión a los comentarios que nos dijeron todo este movimiento que hizo fueron para detener a 50 personas de la cuarta edad pero lo mencionan como 50 viejitos yo estoy en contra de ese comentario tú tienes todo todos los cuantos son los que se movilizaron para esas 50 personas aproximadamente se movilizaron 25 camionetas de la ministerial de esas 25 camionetas con 6 integrantes cada uno con 6 ministeriales cada uno 6 camionetas de la metropol 7 de tránsito del estado un vehículo blindado y varias unidades de la procuraduría general de justicia del estado patrullando lomas de la soledad fuertemente armados portaban rifles de varios calibres e inclusive los tránsitos portaban pistolas sabemos que los tránsitos no están armados pero bueno en este caso si los armaron superó iban a la guerra iban a la guerra si totalmente todo esto superó las 30 unidades policíacas fuertemente armadas para contener a los exbraceros ¿cuántos viejitos? 50 aproximadamente que poca madre 30 unidades policíacas de esas bueno superaron las 30 unidades de esas 30 estamos hablando que cada una contenía 6 policías estamos hablando que son más de 180 más una unidad blindada son jaladas de pelos bueno eso es para lo que sucedió en la casa en la residencia o en la mansión del gobernador como lo quieran ver para sobre el boulevard acá en la Seduzac con los sanmarqueños llegó la policía antimotines se presentó el titular de la secretaría de seguridad pública Jesús Pinto Ortiz se presentó el titular de la dirección de transporte de tránsito y vialidad Agustín Ortiz Arellano estuvo la policía estatal preventiva la metropol policía municipal y la policía ministerial que no era más fácil atenderlos o sea los viejitos pudieron haber dicho oigan si queremos platicar pero no con ustedes o si ustedes nos van a resolver el problema de que donde está nuestro dinero además ellos querían ver al gobernador gobernador recordar el gobernador es una figura pública que le cuesta atenderlos al señor hombre si ahora para el gobernador está fácil aquí lo dijo Fito Bonilla el recurso fuerte de los braceros viene de México el gobernador nada le cuesta elaborar un documento y darles copia a los ex braceros de Zacatecas miren le estoy solicitando a México pues que ya contemplen a los de aquí o sea en que le perjudica es que al final de cuentas debemos de ver y luego también había un recurso que dio Amale García Medina que comprometió y que los legisladores locales los diputados locales le aprobaron como presupuesto de egresos de darle 10 mil pesos a cada ancianito entonces ese dinero se retuvo con Miguel Alonso entonces ese es el reclamo Miguel Alonso dice no pues si yo lo ocupo a la mejor para las campañas para que se los doy a ellos bueno si están en su todo su derecho están en su derecho principalmente por lo siguiente bueno los viejitos están en su derecho pero están en su derecho te voy a decir por qué porque no les están haciendo un favor en realidad los robaron finalmente lo que les prometieron 39 mil pesos se los están dando por igual tanto el que trabajó un día como los que trabajaron años y que ahorraron el 10% de su salario a cuánto ascendería en algunos casos serían millones malos intereses entonces finalmente no les están haciendo un favor ni les están pidiendo limona les están pidiendo ya que dices que no tienes memoria que se perdieron los documentos y que se perdió el dinero y te comprometes a darme 39 mil pesos cuando menos dame eso si ya por lo menos ahora es como si tú me debieras por decir mil pesos y que yo digo pues no pues es que Erick pues entró en quiebra y no tiene lana ya dame cuando menos dame cuando menos 500 300 los 50 pesos que traes hombre te voy a comprar un nada más lo que quieren ver es que exista la voluntad y es que ahora aquí ya no es cosa ya no es tanto cosa de gestión porque ese dinero de gobierno federal ya llegó a gobierno del estado ese dinero ya está no más para repartirlo donde quedó pues si cuánto ya habíamos dicho que el gobierno del estado tenía perdidos cuántos si no mal recuerdo 11 millones de pesos que se perdió días antes de iniciar las campañas o sea que cuántas veces se ha perdido el dinero de los viejitos se perdió el primero todo esto todo esto don Luis es recordar que las manifestaciones son un derecho constitucional hablando de los viejitos y de los estudiantes yo no estoy de acuerdo con lo que hacen los estudiantes yo no estoy de acuerdo pero están en su derecho claro están en su derecho de hecho se hizo una encuesta por una empresa que parece ser que el dueño es Elías Barajas a mí me llamó la atención porque dice qué dice la gente a propósito de los plantones y de las marchas y de los bloqueos bueno muy sencillo si yo te digo qué opinas de que te bloqueo aquí esta calle pues es una pregunta dirigida vas a decir obvio pues que la quiten pues es que a mí me estorba no puedo pasar pero si la pregunta la haces al revés y preguntas qué opina de que estos viejitos no les pueden pagar también la respuesta es obvio pues hacen mal paguen capaz de que es obvio me llamó la atención también para apoyarlos me llamó la atención de esa cápsula porque se ve equilibrada las opiniones de la gente de Zacatecas que de alguna manera ha ido cobrando conciencia dice pues es muy molesto a mí me estorba la verdad es que me perjudica pero por otro lado también yo reclamo del gobierno que ya les resuelva porque entiendo que esa gente al ver que no le hacen caso pues tienen que hacer esto para que para que reaccione y el problema es que ni así reaccionan porque si sabes qué yo no quiero presiones quítamelos de encima quítamelos y a poco de esa manera resuelven el problema no le pongo un ejemplo a ver si si este bueno don Luis que tiene este más más niños más grandecitos si don Luis le está llorando un niño y le dice papá me duele la cabeza papá me duele la cabeza que quiere que le den algo que le quite el dolor de cabeza o le dice papá tengo hambre papá tengo hambre si don Luis le da un manotazo le da un garrotazo a poco resolvió el problema pues eso es lo que está haciendo el gobierno esta es una situación de sentido común no se requiere ni siquiera tener estudios esto lo entiende cualquier persona y sobre todo saben que andaba haciendo el gobernador cuando estaban estos plantones estaba entregando los vehículos acá en ciudad gobierno para las personas con discapacidad se andaba paseando por toda ciudad gobierno mira Sergio García Castañeda está diciendo muy sencillo dice el miedo no anda en burro fácil de fácil déjame terminar esta nota precisamente de de esto que estamos hablando de que estaban en su derecho las manifestaciones un derecho constitucional y permitido en todos los países del mundo debe haber afectación a terceros para que el gobierno sea presionado a actuar y resolver no puede ni existe alguna manifestación totalmente neutra o que no afecte a ninguna tercera pues de hacerlo ningún gobierno se verá presionado para actuar y resolver las problemáticas por ende toda la manifestación o marcha se hacen en vía pública o en sectores de gobierno para presionar al gobierno y resolver problemas además de ser escuchados hacer una manifestación o marcha sin afectar a terceros o ejercer presión es como el cereal sin leche comentan expertos en comportamiento social y político en Europa teniendo en claro lo anterior aquí en Zacatecas así como en el resto la planeta tiene el mismo efecto las manifestaciones y marchas y lo que decíamos la casa del gobernador no es un domicilio particular es un domicilio público para la atención de la ciudadanía lo que había dicho Peña Vadillo mira algo muy interesante a ver cuál forma de manifestación de expresión pública no genera molestias ninguna todas las manifestaciones son para eso manifestarse cuál tipo porque dice Arturo Nale lo dijo cuando aprendió a algunos profes que también le bloquearon el boulevard López Mateos que dijo es que perjudican a terceros y si la ley dice que puedes libremente manifestarse sin perjudicar a terceros y yo pregunto cuál tipo de manifestación pública no perjudica a terceros todas las manifestaciones lo que pasa es que como no les hacen caso la gente va y entonces trata de perjudicar a muchos terceros para que el clamor y la inconformidad se lance sobre el gobierno y el gobierno tenga que solucionar pero ni así soluciona bueno es como como yo decía ponía un ejemplo si un hijo de don Luis le dice papá tengo hambre y don Luis no le hace caso el niño va a tumbar una cacerola o va a tratar de hacerse visible para que le haga caso es diríamos que una reacción hasta innata este que ha llevado acá a lo grande a lo macro pues son las manifestaciones los plantores entonces es una reacción innata del ser humano de que si no me hacen caso pues tengo que buscar la manera de hacerme escuchar hacerme visible y si eso sucede así pues entonces la respuesta del gobierno debe ser debe ser resolver pero no resuelve y eso yo digo que eso es cantinflesco es como que hacen y finalmente no hacen nada fíjate todo esto todo esto que pasó el día de ayer todo lo que pasó generó mucha molestia en las redes sociales porque la respuesta de las autoridades fue en cuestión de en dos minutos ya estaba desplegado todo el cuerpo policíaco mira por ejemplo por ejemplo mira lo que pasó con los sanmarqueños obviamente yo no soy funcionario público del gobierno del estado pero se antojan soluciones como estas ok estamos perjudicando terceros chavos formen su comisión ahorita le hablamos al secretario de educación y tiene que venir a sentarse con ustedes y escucharlos y tienen que resolver no sean cerrados vayan abiertos el secretario también va a ir con esa postura y les va a mandar el gobernador un testigo de honor y desalojen aquí de volantil una vez que tú soluciones una vez que tú das respuestas y hay una terquedad a estar invadiendo los carriles pues entonces usa la fuerza pública para replegarlos pero eso es entendible vuelvo a poner el ejemplo arbitrario el hijo de don Luis pues don Luis ah mira tómate esta pastilla y esto y lo otro o trae hambre ah mira ven para darte de comer y sigue molestando entonces es que ya se hizo berrinchudo tienes que aplicar alguna medida que corrija correctivo bueno pues eso es la respuesta que se debe dar en la sociedad yo mucho me temo mucho me temo y creo que no es tan difícil sacar por analogía que a los gobernantes que golpean a su pueblo son gobernantes que golpean a sus hijos que son malos padres porque esto es una cuestión de sensibilidad o sea si tú para todo agarras el garrote para golpear a la sociedad eso te da la idea del tipo de padre que eres porque allá lo único que haces es que lo haces en macro por eso es importante que los funcionarios y que los próximos diputados y los próximos senadores y los próximos presidentes municipales no sean así si son golpeadores en su casa con su propia familia así van a ser golpeadores con el pueblo aquí bueno ya para finalizar con este tema este lo que ha desatado muchos comentarios negativos como que te desanimaste muchos comentarios negativos respecto a esto precisamente porque la mayoría de la gente se pregunta ¿por qué en las balaceras que se desatan la mayor parte del estado y que son pan de cada día no se hace este despliegue policíaco tan impresionante y en cuestión de minutos ¿por qué aquí si se aparecen los titulares de la dirección de transporte tránsito y vialidad y el titular de la secretaria de seguridad pública porque ahí no corren peligro pero ¿y el despliegue tan impresionante de policías en cuestión de minutos? para demostrar que tienen un podrío y el pueblo se someta bueno entonces ante la falta de autoridad moral y la falta de que ya no hay quien te respete porque no te has dado a respetar con el ejemplo entonces aplica esa percepción de que mira no te pongas conmigo porque estoy muy poderoso atente a las consecuencias ese es el mensaje que le están diciendo ¿y por qué no se ponen acá? solo esperamos que en las próximas balaceras sean así de efectos mira me estaba comentando aquí un compañero de por error lo acabo de borrar que me decía que en algunos países acostumbran que para no este interrumpir el tráfico algunas personas se desnudan principalmente las mujeres y que eso también es una manera de protestar y que ¿a quién le perjudican como tercero? pues en realidad no le perjudican a nada dice pero lo que si sabemos es que han aparecido personas que van y se desnudan delante de un presidente de la república dice y le solucionan de volada bueno no finalmente no supe si era propuesta o simplemente era un comentario de que creo que era más bien eso de que hay múltiples formas de expresarse y bueno pues unas perjudican más a los terceros que otras porque la persona que se desnuda finalmente al que le puede perjudicar es aquel que dice ay Dios mío estoy viendo cosas prohibidas y entonces me voy a ir al infierno porque pues estoy viendo lo que no debo ver sería un perjudicado moral lo cierto es de que este el derecho he visto muchos que hablan del derecho de la libre expresión creo que lo que ayer se pretendió reprimir no fue la libertad de expresión sino la libertad de manifestación y el derecho constitucional que es en los artículos como del 8 al 10 alguno de esos no recuerdo cuál creo es el 8 el del derecho de petición que tú como ciudadano o como grupo organizado le solicitas algo al gobierno y el gobierno tiene la obligación de responderte tenerte una respuesta entonces son derechos constitucionales son derechos humanos fundamentales claro bueno este cambiando de tema déjate comento ya salieron nuevamente las encuestas y precisamente estaba platicando con con una persona un amigo que trabaja en el IES esas es no sé si te escuchen este mira fíjate lo que son las cosas es Otero nuevamente Otero nuevamente pero este aquí hay una tendencia en lo que hace Otero donde si te fijas en las encuestas anteriores Daniel Quintanar tenía más Gustavo Muñoz Mena tenía más mira a Marta Piña la desaparecen no pero que Marta Piña tiene el 1% de la intención de votos mira a ojos cerrados este no creo sinceramente que Marta Piña saque el 1% yo tampoco de la votación esto no es creíble que me disculpe Otero pero la otra cosa en donde se rompen cosas después de un conflictuazo que ha estado en las redes sociales donde Otero divulgó que Benjamín Medrano tenía algo así como el 60% no sé si tienes la encuesta anterior y Saúl Monreal tenía algo así como como un 30% total que hablaban que Benjamín Medrano y ni sumados todos los demás no le llegaban ni a la mitad bueno ahora resulta que hay una distancia de solamente 13 puntos y que Saúl Monreal va creciendo exponencialmente y Benjamín Medrano entenderíamos que se está cayendo pero según esta encuesta se cayeron todos por ejemplo Daniel Quintanar desaparecieron todos los candidatos Daniel Quintanar del PAN PRD que solamente obtendría el 2% de la votación Muñoz Mena el 2% y Marta Piña del Partido del Trabajo bueno y yo pregunto ¿por qué no más esos candidatos y todos los demás? si pues deben en todo caso debido de haber aparecido cuando menos con el 0.00000 algo que dijera el resto ante esto por ejemplo a mí me mandaron aquí Ángel Muñoz nos está escuchando está ahí en el IES y nos dice que el IES no se hace responsable de los resultados de hecho ningún periódico está cumpliendo con el procedimiento que marca la ley y el reglamento respectivo mira fíjate algo interesante que dice Benjamín Medrano Quesada a propósito de esta encuesta porque se entiende que él es el que la está mandando dice desde el primer día de campaña dije que cada agresión que recibiera por parte de mis adversarios políticos sería respondida con una propuesta pues la ciudadanía está harta de la violencia está cansada de partidos que no sólo gobiernan para unos cuantos Fresnillo merece más propuestas y más trabajo por eso mi compromiso es contigo lo cual yo sacaría de conclusión lógica de que nadie lo ha agredido porque no le veo ninguna propuesta de hecho es lo que veníamos platicando ahorita que veníamos de Zacatecas Benjamín Medrano que yo sepa es el único candidato que no se le conoce ni una sola propuesta bueno mira eso es muy importante mira aquí por ejemplo las encuestas se podría hacer una encuesta ¿sabe usted qué propone Benjamín Medrano? ¿sabe qué propone Saúl Monreal? ¿sabe qué propone Daniel Quintana y así sucesivamente? y a ver qué percepción tiene la gente de si sabe qué es lo que proponen porque si la gente no sabe qué es lo que proponen entonces estamos pensando que la gente solamente está siguiendo una especie como de mafias es decir no van con la propuesta mira yo por ejemplo escuchaba Juan José Quirino que puedo ponerlo y bueno pues es mi apreciación personal que ojalá y así fueran los candidatos donde tú sabes que trae un chorrotal de propuestas que no tuvo tiempo de preparar una campaña pero no la necesita porque sabe qué necesita su pueblo no es que sabe las necesidades del pueblo y sabe ah pues necesita tiene esta necesidad yo propongo esto tiene esto yo propongo esto sí y eso es un buen candidato aquel que sabe realmente las necesidades y cómo solucionarlas ahora te voy a decir yo conozco a Constantino Castañeda de Río Grande que es el candidato que va por el PRI no canta malas rancheras es un tipo inteligente que que ha organizado a los productores de frijol que tiene ideas muy claras sobre todo sobre el campo y que también este yo estoy tratando de contactarlo para invitarlo que esté aquí y si llega a venir vas a ver que en realidad en Río Grande están pasando cosas que no están sucediendo en Fresnillo ni en Zacatecas es decir allá tienen candidatos que de alguna manera uno puede decir que son candidatos muy respetables por sus propuestas y por lo que han sido en la vida y sobre todo que son de Río Grande y que son de Río Grande entonces Fresnillo ya no importa mucho la propuesta sino como que ya simplemente quieren pura fanaticada es decir tú le vas a las chivas y aunque las chivas no de una le vas a las chivas tú le vas y le vas que Don Luis le va a la América y yo mejor le voy al Cruz Azul aunque esta vez me decepcionó bueno ya no hablemos de fútbol pero así está de que es fanatismo absoluto y a mí me parecen posturas maduras como las que menciona el Chivo Quirino cuando dice no pues yo me puedo juntar con los panistas y órale aunque el gobierno sea del PRI y el de más arriba sea del PAN y el del lado sea de otro partido tenemos que trabajar juntos hay que trabajar y entonces uno este tiene que ver que hay presidentes municipales que se atreven ah que ganó el PT borra el color de la presidencia municipal y pone los colores del PT ah que ganó el PRD pon todo de amarillo ah que ganó el PRI pon tricolor el verde no ha ganado todavía en Zacatecas pero puede darles alguna sorpresa ahí están las tarjetas son amarillas son amarillas las tarjetas a cuáles tarjetas se refiere en las que estamos pidiendo ahorita pero estas cosas son las que hay que cuestionar de que no hay madurez de que no hay calidad de que no hay cultura política en la mayoría de los candidatos a cargos de elección popular esto no lo dijo Eric no lo dijo este don Luis esto si ellos aparte coinciden conmigo pues mucho mejor porque no estaré solo esto lo afirmo yo yo afirmo que la mayor parte que más del 50% de los candidatos que tenemos a cargo de elección popular de los distintos partidos políticos es gente de la más ignorante que podamos tener y desgraciadamente muchos de ellos van a ser presidentes municipales otros van a ser diputados y entonces por eso las cosas están como están por eso estamos no sé si coincidas conmigo no y de hecho si se vale no coincidir no y yo si coincido contigo porque yo podría inclusive hasta nombrarte a presidentes que ahorita están en función que son ese tipo de personas que tu conoces pero bueno que estas que mencionas pero no se trata de no se trata de eso no se trata de ofender no se trata de decir que necesitamos gente más inteligente gente más preparada con más experiencia con más sentido común pero parece ser que tienes ahí otra información para deja cambiando un poco regresando a lo anterior de lo que sucedió con los detenidos a los exblaceros y es que el día de ayer precisamente entre las 9 y 10 de la noche el gobierno de Miguel Alonso Reyes liberó gracias a la presión social a Efraín Arteaga y Rutilo Sotos son líderes de los exbraceros del día de ayer después de que no encontraron de que no encontraron de momento nada de que acusarlos sin embargo la gente del ministerio público de nombre Sandra Juárez López la misma que inculpó a Efraín Arteaga sobre testigos y acusaciones falsas recientemente y por lo cual también fue absuelto ahora antes de liberarlos les advirtió que ya había iniciado una investigación judicial en contra de estas personas es decir no fueron absueltos como debe de ser sino que están bajo la amenaza de ser aprendidos nuevamente y en cualquier momento están liberados condicionados exacto pero fíjate de momento no encontraron de que acusarlos eso no es grave entonces que fue abuso de autoridad les violaron un derecho constitucional quisieron hacer aparecer que Efraín y este otro líder Rutilio no recuerdo nombre Rutilio Soto bueno que ellos habían golpeado a los policías ellos dos como contra ¿cuántos policías? bueno muchísimos eso no no fue cierto porque si hubiera sido cierto no hubieran salido pero si quieres esa parte lo dejamos por ahí porque hay algo que llamó mucho la atención a nivel internacional recordarán que en días pasados presenté aquí un video donde una senadora conocida como déjole digo su nombre bueno Lady Lady no recuerdo el apellido déjame ver si aquí lo tengo completo no 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 la encuentro bueno Luz María Beristain si le dicen Lady bueno pues ella se peleó con una aeromosa de las que están en las cajas donde dan los boletos donde más bien van checando los boletos y ver que tiene posibilidades de que si lleva su boleto y puede subir al avión entonces se portó en groserona la senadora y empezó a gritar entonces alguna otra persona por ahí la grabó con su celular y entonces ella se molestó mucho y allí anunció que iba a presentar al senado de la república una iniciativa donde se prohibiera filmar a los senadores y a los diputados porque luego esas filmaciones se utilizaban pues para el escarnio y y qué crees pues que no tuvo vergüenza y la propuso y la propuso y los que menos tuvieron vergüenza fueron los senadores porque se la aprobaron o sea ahora resulta que don Luis que él acostumbra mucho andar con su cámara si ve un senador un diputado haciendo algo malo y si él lo filma es un delito de acuerdo con la ley aprobada ayer y este y además propuso y se aprobó crear una fiscalía especializada contra los delitos que por filmar a senadores y a diputados se puedan crear en la república mexicana y se la aprobaron se la aprobaron todo la aprobaron eso ya es una vergüenza crear una fiscalía a ver vamos por parte ya está aprobada la ley ya si ok pero yo no estoy obligado a saber que ese señor es un senador lo que pasa es que ahí le aplicarían esa regla que dice que el desconocimiento de la ley no lo exime de la responsabilidad de cumplirla pues es que ahí si habría que discutir mire yo creo que esa ley nadie la vamos a respetar y nos vamos a exponer a que nos pongan nos metan en la cárcel y esa ley se cae con otras leyes superiores de la constitución si le parece déjele leer un pedacito del boletín que nos mandaron es una bolsa totalmente lo que es no tener en que gastar el dinero crearon hasta una fiscalía especializada si miren esta información la obtuve de un medio de comunicación que se llama eldeforma.com bueno pues dice que el senado de la república instaló la fiscalía especializada para atender las agresiones en contra de los políticos con el compromiso de impulsar reformas y programas que frenen la vulnerabilidad del gremio resulta que los poderosos son vulnerables en la sede del senado se destacó que cada vez es más frecuente que políticos sean videograbados y exhibidos en diversos medios de comunicación y redes sociales junto con esto muchos son ridiculizados caricaturizados y hasta se ha llegado a crear memes y frases relacionadas con ellos hacer una caricatura de un político y si al político no le gusta se vuelve ya un delito según esto dice por otra parte con 390 votos a favor 64 en contra que sería bueno conocer cuáles fueron los 64 que si piensan como nosotros y 7 abstenciones que dijeron para no quedar bien ni mal el pleno de la cámara de diputados aprobó la ley apaga tu celular cerca de un político como ve la camarita mire lo bueno es de que mire que incluye abstenerse de grabar a políticos en cualquier situación esta ley garantiza mantenerlos a salvo de cualquier escándalo derivado de grabaciones no deseadas se va a poner peor si se va a poner peor ahora si todo el mundo sobre de ellos no quieren que les vuelva a pasar lo del gobierno precioso se acuerda como los grababan entregando dinero y luego en esto coincidieron de los distintos partidos fíjese lo que dijo el coordinador del partido de la revolución democrática prd luis miguel barbosa huerta expuso que los políticos y sus familias están hartos de ser objeto de burla por lo que hacemos un llamado a las personas a apagar su celular cada que un político está cerca por su parte la senadora luz maría berinstein se mostró satisfecha de que su propuesta haya sido bien acogida se busca que el estado proteja y proporcione a los políticos total respaldo y apoyo al momento en que estos de forma educada ejercen su derecho de llegar tarde ante cualquier aerolínea del mundo puntualizó porque ella llegó tarde y incluso dio algunos comentarios que ahorita se los voy a poner de la senadora luz maría berinstein es la señora que filmaron la tenemos a ver si la mire va voy a poner desde el principio por aquí la televisión más abierta una hora en conferencia de prensa esta senadora la ley del senado luz maría berinstein se dijo víctima de acoso y de prepotencia de los empleados de viva aerobús dijo que ella llegó a tiempo al aeropuerto pero la empleada no la atendió por ello pidió que se abra una fiscalía especializada imagínese usted que se abra una fiscalía especializada para atender dijo las agresiones en contra de los políticos hágame usted el reverendo o sea se abre una fiscalía especializada para investigar el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y una fiscalía especializada para investigar el supuesto abuso de una aerolínea en contra de ella porque los políticos como ella son víctimas de abuso se abra la fiscalía especializada para atender las agresiones en contra de los políticos o sea resulta que por 10 políticos que han procedido mal y que hay una satanización en contra de la clase política y de la política ahora todos los políticos somos víctimas de acoso te están siguiendo para ver en qué momento te resbalas para hacerlo grande y más en el medio de un proceso electoral suscríbete a nuestro canal de esto es lo que se está divulgando y lo hizo una cadena que se llama cadena 3 de noticias C3N y la compañera periodista la compañera conductora que está ahí pues yo coincido totalmente con ella esto es ilógico ahora resulta que no es suficiente tener fuero que se ha discutido mucho que hay que retirarse no ahora es un blindaje por encima del fuero donde se declara intocable y no se puede hablar mal ni se pueden presentar videos de ningún político porque luego esto constituye un delito y podemos ir a la cárcel o no sé qué sanción nos ponga qué les parece qué absurdo así qué corriente por eso yo vuelvo a insistir los que gobiernan falso que son los más inteligentes entre los que nos gobiernan hay algunas personas inteligentes pero son las menos y a veces por ser los inteligentes los marginan entonces necesitamos cambiar la realidad por ejemplo si nosotros nos vamos el maestro Luis Hernández pues él es maestro si nos vamos a la historia vemos que incluso los antiguos aztecas y luego así como los aztecas también por ejemplo los tarascos los mayas y luego vemos en otros países como en Egipto etcétera acostumbraban tener su consejo de ancianos que les llamaban de distintas maneras pero la gente sabia ayudaba a dirigir e incluso se imponían por encima de un emperador como Moctezuma no yo sino mis ancestros Moctezuma II Moctezuma I y Cuauhtémoc Cuitláhuac etcétera Nexahualcóit se imponían porque era el consejo de los ancianos y pasaba también con los indígenas norteamericanos con los Cheyene con este con también pasaba con los Cherokee tienen nombres de automóviles este bueno este también tenían sus consejos del hombre sabio y entonces eran considerados y ahora nuestra sociedad evolucionó para empeorar sí porque los sabios la gente que sabe la marginan y cuántas veces vemos gente muy brillante caminando solitario por las calles de Fresnillo o de Zacatecas o de algún otro pueblo y ellos tienen la visión de repente se detienen en un lugar y nos comentan hace 50 años este mercado lo construyeron mal por esto y esto y esto otro el mercado estaba así así y eso era mejor que esto pero lo platican a quien tienen ellos certeza de que cuando menos los vamos a escuchar pero un político no escucha eso entonces vamos caminando para atrás y es que recordar que los políticos independientemente del puesto que tengan son figuras públicas criticables en cualquier momento así como tienen el descaro de abrir la mano cuando les van a pagar también deben de soportar las críticas buenas o malas son chambeadores si tienen que son servidores públicos entonces este que aguanten si precisamente el que nada debe nada teme si no les gusta pues que fácil que dejen el trabajo y se vayan a buscarle por otro lado se bajen del barco y se vayan a pie claro miren me están diciendo de Sainalto me dicen que que hay que hay cosas que dan lástima y que bueno pues los políticos aprovechan para hacer de las suyas dice en este momento hay varias camionetas del partido verde en Sainalto recogiendo la basura en vista de que la administración no tiene para la gasolina en este momento pasaron frente al palacio municipal con sus playeras verdes guantes y pasando por todos los rincones recogiendo basura dice ojalá y ustedes comenten algo pues si lo estamos diciendo no hay dinero en las administraciones si no hay para la gasolina entonces debieran decir a mí me sucede en la familia don Luis a ti a todos que si yo quiero comprarme una corbata pero tengo nada más para la corbata y entonces no hay tortillas yo digo pues que la corbata se espere y voy a comprar tortillas lo básico entonces el gobierno municipal debe pensar lo mismo si queremos un bono de retiro pero no tenemos para gasolina saben que compañeros vamos tomando el acuerdo de cabildo de que incluso nos vamos a bajar el 5% el 10% de la dieta para completar con ese dinero lo ahorramos y con eso usamos gasolina es una burla recordar que por ejemplo ya tienen asegurado su bono haya dinero no hay ya tienen su bono asegurado por eso no hay dinero porque ese dinero que está ya está apartado está etiquetado y precisamente de esto que estamos comentando vamos a seguir con lo de la basura hoy es el día internacional del medio ambiente y en Zacatecas lo festejaron no recogiendo la basura en todo ¿por qué? porque los trabajadores yo pues está muy bien que les hayan hecho le tienen un almuerzo junto con el gobernador pero bueno la ciudad quedó sin quien recogiera la basura y así lo festejaron así se festejó el día internacional del medio ambiente pudiéndolo hacer por latar una cena a lo mejor donde no afecte las actividades y que se haya recogido toda la basura mira hay preguntas que nos están haciendo que tengo que contestarlas no tengo la respuesta dice ¿es verdad que la esposa del presidente chino fue solo de paseo a Televisa? dicen que Juan Osorio la llamó para hacer la segunda parte del pecado de Oyuki ¿saben ustedes algo de eso? la verdad no sabemos y bueno pues dice Gustavo Muñoz que en un momento más lo van a entrevistar en un programa este deja por aquí tenía algo más no sé qué más tengas por ahí tengo algunas otras notas que pueden aguantar para otro día que son extensas y que valdría la pena mejor este esperar a mejor momento también el buen amigo José Alberto Tizcareño Rodríguez caricaturista del periódico La Jornada Nacional y de La Jornada de Zacatecas él es de Aguascalientes bueno nos hace llegar este la caricatura nos hace llegar dos dos caricaturas muy ilustrativas dice al mejor pastor y luego dice no sé qué significa las letras están como volteadas al revés dice y luego va la modelo y es una modelo se ve que es una negra modelo es una mujer modelo pero tiene con todas las letras de la negra modelo y luego dice y todo por unas monedas y dice el viejito viva México dice dólares mi reina hartos dólares hartos dólares sí lo que pasa es que aquí la tengo en chiquita total que algo así como que alguien se vendió al mejor postor ¿no? como necesito necesito leer todo completo pero hay una caricatura que no había visto de José Alberto Tizcareño que le hiciera a a nuestro amigo este Juan García Paz y este dice agresión y se ve por ahí una persona oculta en la oscuridad con unos dientes muy filosos le alcanzó a morder la parte del pantalón de la pierna izquierda de la derecha a Juan García Paez y él dice con una palabra que yo no puedo decir pero nada más dice venjas y dice agresión algo así como que le muerde y ya no traen no la mano sino la pata del que le dio de comer más o menos es lo que tratan como de significar de ilustrar para finalizar me gustaría comentar esta nota que subimos ayer y vaya que dio hizo revuelo en las redes sociales y es precisamente porque Peña Nieto propone eliminar definitivamente los subsidios de agua y energía eléctrica imagínese don Luis de hecho iban a estar hoy pero vieron los compañeros me mandaron un mensaje dice vemos que está Juan José Quirino y mejor invita a nosotros días iban a venir compañeros de Radio Son Fresnillo porque querían comentar de eso y ayer me di la tarea de checar y sabe de cuánto es el subsidio bueno en el caso del recibo que yo tengo en mi casa el que me llega el subsidio es del 70% eso es lo que me llega de subsidio allí viene especificado entonces si me quitan el 70% a mi me llegó de 500 y pico me va a llegar como de 1500 como de 1500 de repente sube 1000 pesos de eso petazo aproximadamente entonces es muy alto te va a llegar más alto por 1500 y este bueno aquí no queda de todas maneras independientemente de todo de empezar a este usar todo lo que son focos ahorradores como los que usa aquí don Luis porque de todas maneras es mucho dinero el que se pierde y mucho dinero el que se va a recopilar no y es que este yo quiero luego en unos días más porque estoy analizando la propuesta de Enrique Peña Nieto sobre la productividad y créanme que no aguanta el examen de un aprendiz de economía no 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 este la propuesta que él hace no nos lleva a incrementar la productividad este voy a tratar de hacer con un lenguaje muy sencillo en los próximos días para explicar cómo se puede lograr una mayor productividad se supone que yo soy conocedor de este tema entonces me va a tocar de alguna manera expresar cómo es que veo eso o quizás invitemos a un economista muy calificado este a algún maestro universitario o del tecnológico o de la politécnica no sé de la UAFE de algún lugar y que nos dé un punto de vista de eso porque es más propaganda la que se está haciendo y se está caminando en sentido inverso esto de quitarnos el subsidio a la energía eléctrica va a aumentar los costos de producción y si aumentan los costos de producción entonces se reduce la posibilidad de tener utilidades si no hay utilidades no puede reinvertir para tener mejor tecnología por tanto no puede tampoco invertir para capacitar su personal y ni por lo que se llama capital variable ni capital constante es decir por máquinas y por seres humanos no vamos a tener posibilidades de incrementar la productividad solamente lo dejo así como un avance de algo que hay que decir bueno pues también me están diciendo que una niña que se llama Diana Alejandra me dice ánimo para todos los que están ánimo para todos los que están haciendo las pruebas enlace en la secundaria 071 la Manuel M. Ponce seguramente ella terminó su si pues iba a presentar su prueba enlace y si dice ánimo para todos que están presentando nada más que no la van a escuchar porque están en el salón y también salió esta publicidad que este lo podemos comentar en los próximos días dice bueno pues si nos estamos quejando que los políticos son malos y luego incluso ha habido ya videos y hoy presenté un ejemplo de que se les acusa de ratas entonces en Veracruz que también hay un proceso electoral sacaron la publicidad de que bueno dice cansado de votar por ratas dice vota por un gato y ponen la imagen de un gato y se llama el candigato Morris el candigato el candigato Morris entonces se lo dejo al costo es lo que tenemos yo diría que que por hoy le dejemos yo sé que traes mucha información ahí yo igual don Luis todos pero la gente quiere empezar a cocinar lo que va a comerse al rato no sé qué más podamos comentar antes de irnos o solamente agradecerle sería sería todo sería todo por el día de hoy agradecer a toda la gente que nos escuchó y mañana mañana aquí los esperamos un punto de las 10 de la mañana y muchas gracias bueno pues agradecerle a Juan Antonio Aro Ramos que nos estuvo soportando sigue conectado un saludote Juan Antonio Aro Ramos a ver cuando nos acompañas aquí para que nos cometa o mañana si pudieras venir mañana y mañana junto con Juan Antonio que él este es muy bueno para estas cosas para hacer comentarios así de este tipo pudiéramos comentar lo del subsidio a la electricidad un saludote también a Ricardo Santoyo Rebeles de Jerez.com que también sigue transmitiendo gracias Ricardo también a ver cuando nos acompaña si puedes invitar a alguien de allá de Jerez nada más nos avisas a tiempo para no ocupar el programa con alguien más a la compañera Imelda Rodríguez también que hoy está en alas de Ángel un saludote Imelda también nos falta saludar a quien más a los de Fresnillo en red Radio Son Fresnillo hoy estaba un jovencito que se llama no sé lo perdí pero aquí estaba bueno un saludote a este jovencito que es el que está el día de hoy ahí en controles de Radio Son Fresnillo pienso que lo dejaron a él porque los otros compañeros iban a estar aquí y también déjeme para que no se me pase nadie un saludo a la guarida a la gruperísima a la más fregona Alas de Ángel Radio Extremo Guila Oaxaca Radio Son Fresnillo Fresnillo en red Jerez.com Líneas Zacatecas Fresnillo querido radio y Gapac TV que este nos escuchan en Durango y con esto nosotros estamos completando ya dos estaciones de radio enlazadas de Zacatecas Durango Hidalgo Oaxaca y Michoacán y esperemos tenemos sorpresas después después cuando ese sorpresas sorpresas tenemos después yo también les tengo sorpresas y don Luis nos tiene sorpresas esto créamelo así como lo ve a pesar de eso estamos arrancando queremos agarrar vuelo todavía estamos creciendo y mucho un saludo a todos ellos a la compañera Silvia Acuña por habernos aguantado tanto rato a Eric Casas también que nos escucha de vez en diario a Javier Calzada a Sergio García Castañeda que son de las personas que nos han hecho comentarios a Viñeta Rojo no sé a quién más a los de comunicación social de distintas instituciones toda la gente que se da el tiempo a los nos estuvieron escuchando hoy muy atentos los asesores de los consejeros de LIS en Zacatecas un saludote para ellos un saludote a ver si nos llega la recomendación si esperemos que si bueno nosotros la esperamos con calma con tranquilidad y con gusto la responderíamos conforme a derecho ya nos vamos don Luis usted como siempre tiene la última palabra no irán a hacer una comisión especial como le llamaban una fiscalía especializada una fiscalía especial contra los periodistas que no digan cosas de los pobres políticos pues sí 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 lo está planteando este la la senadora como dicen como los pobres políticos y se la aprobaron la cuestión va a ser que creo que no van a encontrar quien les haga segunda de los medios de comunicación ni los más entregados no pues quién iba a decir ni los más vendidos pero no lo dije no no ni ellos ni ellos van a apoyar eso no nosotros menos no cuando es más si la hacen yo no les voy a hacer caso yo no les voy a hacer caso porque el artículo séptimo constitucional está por encima de ese acuerdo que ellos pueden establecer con eso se cae lo demás es un derecho humano elemental si nos quitaran el artículo sexto y el séptimo constitucionales entonces hay leyes de carácter internacional y como México tiene firmados convenios de respeto a la legalidad internacional entonces se caen y podríamos ganar el caso de todas maneras y vale la pena luchar por la libertad de expresión la libertad de la libre manifestación pero también del derecho que tenemos a saber lo que hacen nuestros funcionarios públicos y el derecho que tenemos a saber en qué se gastan el dinero que sale de los bolsillos de todos los mexicanos que se vuele por tanto recurso público claro por ahí pues don Luis ya sin entretenerlo más este lo dejamos a usted en los micrófonos y mañana será otro día Dios mediante si así Dios lo permite aquí estaremos nuevamente bien pues con el agradecimiento a Karina por allá detrás de las cámaras simplemente nos vamos lo dejamos en la voz de Mario Mario Benedetti con una de sus muchas reflexiones con permiso pásenla bien esto fue la señal de Fresnillo querido radio en el espacio de Díselo a Benjamín Moctezo tus manos son mi caricia mis acordes cotidianos te quiero porque tus manos trabajan por la justicia si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro tu boca que es tuya y mía tu boca no se equivoca te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo porque sos pueblo te quiero y porque amor no es aureola ni cándida moraleja y porque somos pareja que sabe que no está sola te quiero en mi paraíso es decir que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso si te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos radio y televisión por internet hola que tal soy benjamín moctezuma y te invito a que nos acompañes de lunes a viernes por www.fresnilloquerido.com y en www.lineazacatecas.com de día la calle Gracias por ver el video.